Bienvenidos al canal de audionovelas por IcFox de 9 vidas. Título. Recojo una emperatriz todos los meses. Capítulo 181 Vas a dejarme inconsciente en el baño mientras me baño. Un once. Esa niña fue a la montaña trasera a recoger flores. Dijo que te daría un baño cuando regresaras. Después de escuchar la pregunta de Xiao Chen, Xiao Liner se dio la vuelta y dijo. También en este momento. Casi tan pronto como Xiao Liner terminó de hablar, un once apareció en el patio interior con una canasta de flores. Maestro. Al ver a Xiao Chen parado en el patio, un once de repente mostró una mirada de sorpresa y luego corrió a toda prisa. No estás herido, ¿verdad? Después de trotar. Un once revisó el cuerpo de Xiao Chen y no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio que a la otra persona no le faltaban brazos ni piernas. Niña, ¿cómo se puede lastimar a este joven maestro? Al ver la mirada nerviosa de un once, Xiao Chen no pudo evitar tocarle la cabeza. Creo que fue antes. Cada vez que regresaba con la familia, sufría algunas heridas. Esta niña preguntaría esto por costumbre. Bueno, esta niña es un once. También es la niña que Xiao Chen, este hermano malcriado, más ama. Después de que un once saludó a Xiao Chen, Xiao Maier lo detuvo para presentarlo, lo que inmediatamente hizo que la cara de un once se pusiera roja. Pero después de estos comentarios amables. Un once rápidamente se mezcló con Baizu Sin y otros, pero no pudo evitar tener una mirada de envidia en sus ojos. Ella ha estado con Xiao Chen por más tiempo, pero no ha habido ningún progreso sustancial entre ellos dos. Excepto el mes pasado. Ella reunió el coraje para ayudar a Xiao Chen a bañarse y cambiarse de ropa, y solo hubo algunas ondas entre los dos. Pero eso es todo. Y ya fuera Xiao Maier o Baizu Sin y los demás frente a ella, cada uno de ellos se había convertido en la verdadera mujer de Xiao Chen. Todo es mentira si no siente envidia en su corazón. Maestro, he recogido muchos pétalos. ¿Qué tal, cuando saque el agua del baño, dejo que un once atrape el viento y le quite el polvo al maestro? Sintiéndose un poco decepcionada en su corazón, un once se sonrojó y reunió el coraje para preguntarle a Xiao Chen. Mientras estas palabras caían. La atmósfera circundante de repente se volvió un poco tranquila. Xiao Maier, Murong Kingsue y otros miraron con expresiones de sorpresa. Esto hizo que la cara de un once se pusiera roja hasta el punto de sangrar, y sus pequeñas manos agarraron las esquinas de su vestido con inquietud. Tenía miedo de ser rechazado por Xiao Chen en el acto. Xiao Chen se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y cuando vio a un once así, también se dio cuenta de algo. Bueno, ya que tu chica es tan considerada, sigue adelante y haz los preparativos ahora. Después de un momento de silencio. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Xiao Chen, extendió la mano, frotó la cabecita de un once y dijo. Gracias, maestro. Solo voy a preparar agua para el baño. Después de escuchar eso, Xiao Chen no se negó. Esta vez, el rostro de un once estaba sonrojado de emoción. Después de dejar estas palabras con una expresión alegre, corrió a preparar el agua del baño. Señor, aunque un once es un poco joven, a ella, realmente le gusta. Al ver a un once alejarse al trote, Murong Kingsue dijo algo significativo después de un momento de silencio. Aunque solo conocía a un once desde hacía unos días, todavía le gustaba mucho esta enérgica niña. Y la otra parte. Zheng se acercó en secreto y le preguntó si Xiao Chen no se la comió porque era demasiado joven. Esto hizo que Murong Kingsue se sintiera un poco confundido sobre cómo responder. No podía entender los pensamientos de Xiao Chen, por lo que solo podía insinuar así. La situación de esa pequeña es un poco especial, pero, le daré una explicación. Xiao Chen agitó su mano y respondió con una sonrisa, entendiendo también el significado de las palabras de Murong Kingsue. Aunque debido a la existencia del sello de línea de sangre, ahora no puede matar a un once. Pero algo. Bueno, debería ser posible hacer algunos cambios que puedan satisfacer a la niña y evitar que tenga pensamientos aleatorios. Después de que se le ocurrió la idea, Xiao Chen también tomó una decisión. Próximo. Después de decirle a Xiao Maier y a otros que iba a visitar la ciudad imperial de Dakian. Xiao Chen caminó hacia la habitación lateral. Xiao Maier, Murong Kingsue y otros fueron lo suficientemente sabios como para no seguirlos en este momento, porque esta noche era su cancha local. Ahora deja que un once y Xiao Chen se lleven bien. Después de todo, esa niña es bastante tímida y no puede soltarse cuando hay mucha gente. Uf, finalmente guárdalo. Al mirar el agua tibia que habían colocado en la bañera, todavía había varios pétalos que recogió flotando. Un once no pudo evitar dejar escapar un suspiro y su expresión se volvió un poco nerviosa y expectante. Espera un minuto. ¿Debería tener un enfrentamiento con el joven maestro directamente, o debería intervenir cuando el joven maestro no está prestando atención? Estoy tan confundida. ¿Cuál debería elegir? Pensando en el plan que iba a llevar a cabo a continuación, el corazón de un once no pudo evitar latir rápidamente. Crujido. Justo cuando un once todavía estaba luchando. Cuando se escuchó un sonido, la puerta que se abrió originalmente se cerró de repente. Joven. Maestro. Sorprendido por el movimiento, un once se dio la vuelta rápidamente. Al ver que Xiao Chen ya estaba en el ala y cerró la puerta directamente con su revés, un once se asustó nuevamente. Maestro, usted, usted. ¿Por qué, vino aquí tan rápido? Mirando fijamente a Xiao Chen caminando hacia ella, un once tartamudeó un poco cuando recobró el sentido. Su corazón latía aún más violentamente y estaba casi tan nervioso que sus piernas se dieron en el acto. ¿Cómo? Aún no se ha guardado el agua del baño. Xiao Chen sonrió levemente cuando escuchó esto, luego se acercó a un once y dijo con una voz magnética. Oh. Vas a dejarme inconsciente en el baño mientras me baño. Ah. Al escuchar las palabras de Xiao Chen, un once exclamó asustada y su corazón latió más rápido. Para ser sincero. Hace dos días, escuché a Murong Kingswe hablar sobre lo que Xiao Chen experimentó en Vanuamen y cómo perdió su virginidad con Michelle Gio y otros. De hecho, un once ha pensado en ello. Puedes conseguir un paquete de afrodisíacos y remojarlos en el agua del baño. Una vez que el medicamento haga efecto, no podrá. Pero ella luego lo negó. Después de todo, según la descripción de Murong Kingswe, Xiao Chen ahora es omnipotente y puede curar a cualquiera con solo levantar la mano. Y los últimos días. También vio con sus propios ojos que Xiao Chen convirtió una estaca de sauce en una magnífica hermana mayor. ¿Cómo podría un joven maestro con medios tan increíbles no ver el afrodisíaco inferior que compró? ¿Qué? Te lo dije bien. Al ver que la cara de un once estaba tan roja que podía pellizcar sangre. Los labios de Xiao Chen se curvaron ligeramente y no pudo evitar burlarse de esta chica. Ah. No lo hice. Después de escuchar las palabras de Xiao Chen, un once rápidamente levantó la cabeza y dijo. Sin embargo, al ver la sonrisa en los labios de Xiao Chen, no había ninguna duda. Solo entonces un once se dio cuenta de que Xiao Chen se estaba burlando de ella. Maestro, ¿eres bueno o malo? Al mirar los ojos de Xiao Chen tan brillantes como estrellas, después de que un once dijo estas palabras, sintió que estaba arriesgando su vida. Al momento siguiente, respiró hondo e infló su pecho algo considerable. Dijo con una mirada seria en su rostro. Maestro, yo. Quiero ser tu mujer. Después de decir eso, un once no pudo evitar bajar la cabeza, su corazón casi se le salía del pecho. Y Xiao Chen también estaba un poco aturdido. Obviamente no esperaba que esta pequeña niña tuviera un enfrentamiento con él. Niña tonta, desde que eras la doncella personal de mi joven amo, siempre has sido la mujer de mi joven amo. Después de volver a sus sentidos. Xiao Chen levantó su mano derecha y no pudo evitar rascarle la nariz a la otra persona y respondió con una voz amable y gentil. Capítulo 182 Oigan, ustedes piensan. ¿Puede esta pequeña niña un once soportarlo? Maestro, eso no es lo que quise decir. Después de escuchar la respuesta de Xiao Chen, un once apretó los dientes, levantó la cabeza y dijo con voz temblorosa. Un once quiere, convertirse en la verdadera mujer del joven maestro, al igual que la hermana King Sui y la hermana Meyer. Cuando el joven maestro se siente incómodo, puede ser el saco de boxeo del joven maestro y dejar que el joven maestro desahogue su ira. Hasta el final. La voz de un once se volvió cada vez más suave, y ella bajó la cabeza avergonzada. Y Xiao Chen. Todos se sorprendieron al escuchar esto. Desahogarse. ¿Qué demonios? Dijo esto, como si fuera una bestia que a menudo abusaba de King Sui y los demás. En realidad, el joven maestro nunca te ha tocado debido al sello de sangre en tu cuerpo. Necesita bloquear tu Yuanain para purificar y refinar la línea de sangre del deselitmon Demon Cloud Rabbit en tu cuerpo. Si un extraño quiere invadirte, este sello estallará con un poder destructivo, suficiente para destruir a una persona poderosa en el reino celestial en un instante. Después de escuchar las palabras de un once, Xiao Chen dijo con calma. Estas pocas palabras cayeron. La carita de un once de repente se puso pálida y luego levantó la cabeza con desesperación. Joven maestro. Entonces, antes de que se despierte el linaje, un once. No puede ser tu mujer. Este sello delinea de sangre en su cuerpo. Según lo que dijo Xiao Chen, se necesitarían al menos 10 años, o como máximo 20 años, para poder desbloquearlo. Dicho esto. Si quiere convertirse en la mujer de Xiao Chen, tendrá que esperar mucho tiempo. Esto fue un poco difícil para ella de aceptar. No te preocupes, encontraré el tesoro que contiene el poder de la luna lo antes posible, para que tú, pequeña, puedas despertar el poder de la sangre en tu cuerpo con anticipación. Al ver la mirada devastada de un once, Xiao Chen sonrió y se tocó la nuca. De repente se acercó al oído de un once y habló con una voz seductora. Por supuesto, si Xiao Junzi no puede esperar más, el joven maestro puede enseñarte algo especial. Entre hombres y mujeres. El yin y el yang no necesariamente tienen que encontrarse para que ambas partes sean física y mentalmente felices. A veces, algunos trucos triviales también pueden encontrar el verdadero significado de la vida. Depende de ti. Si estás dispuesto a intentarlo. Auge. Al escuchar el susurro diabólico de Xiao Chen, hubo un rugido en la mente de un once. Levantó la cabeza y miró a Xiao Chen con los ojos muy abiertos. Obviamente era la primera vez, que escuchaba palabras tan impactantes. ¿Cómo? No estás Xiao Junzi no dispuesto. Al mirar esta cara roja, Xiao Chen levantó ligeramente la barbilla de la otra persona, como un demonio mirando a un angelito. Solía pensar que un once todavía estaba un poco verde, pero ahora parece tener un sentimiento diferente. ¿Qué mirada tan juvenil? En comparación con los melocotones maduros como Kayan y Michelle Gio, parecían ser más capaces de estimular la secreción de hormonas en su cuerpo. Eh. ¿Por qué no me sentí así el mes pasado, pero ahora tengo este pensamiento? Es posible. Es realmente una bestia. Maestro, yo, estoy dispuesto. Al escuchar la voz magnética de Xiao Chen, miró este hermoso rostro. El corazón de un once seguía latiendo, pero finalmente reunió el coraje y respondió nerviosa pero felizmente. Eso es bueno. A continuación, déjame, enseñarte bien. Al ver el coraje de un once para intentarlo, Xiao Chen mostró una sonrisa de satisfacción en este momento. Entonces, se omitirán diez mil palabras. Oye, dime. ¿Puede esta pequeña niña un once soportarlo? Después de todo, este apestoso hermano Xiao Chen, ese tipo. En el patio exterior del ala, conforme pasa el tiempo. Después de que Xiao Maier escuchó a Baizu Sin y otros describir lo que sucedió en la montaña Sigwanda, sus ojos se dirigieron hacia cierta habitación del ala. Entonces algunas personas dijeron algo extraño. Pero solo a mitad de sus palabras, vio a varias hermanas a su alrededor mirándola de forma extraña. Solo entonces Xiao Maier se dio cuenta de que lo que dijo era un poco inapropiado. Rápidamente tosió y cambió sus palabras. Quiero decir. Esa pequeña niña un once no tiene ningún cultivo. Ese tipo Xiao Chen. Ba, ese tipo Xiao Chen es tan fuerte. Si los dos realmente se pelean, esta pequeña niña un once definitivamente no será rival. Deberíamos ir y observar un rato. No sea que les pase algo a estas dos personas. Aún no terminado. La atmósfera en el patio se volvió cada vez más extraña, y Baizu Sin, Michelle Gio y otros parecían un poco avergonzados. Al momento siguiente, como si pensara en algo, un sonrojo apareció en su rostro. En cuanto a un Siruo y Limengru, no tienen experiencia en esta área. En ese momento, ambos se miraban fijamente, obviamente sin entender, por qué estas hermanas mayores y estas mujeres estaban allí. Sus expresiones se volvieron muy extrañas. Parece un poco vergonzoso y un poco avergonzado, pero vagamente. Y un poco ansioso por intentarlo. Xiao Meyer, tú, eres tan travieso. Cuando la atmósfera se volvió un poco incómoda, Xiao Liner por un lado, no pudo evitar bromear de nuevo. Ser capaz de encontrar oportunidades para atacar a sus antiguos rivales era algo que nunca se cansaba de hacer. Xiao Liner, busca pelea. Al escuchar las palabras de Xiao Liner, Xiao Meyer de repente levantó las cejas y corrió para atrapar a Xiao Liner. Obviamente es este tipo. Él la hizo hablar con una mirada, pero ahora le decía que era tan sexy. En realidad, esto se debe a que los corazones de las personas no son antiguos y el barco de la hermana puede volcar en cualquier momento. Silbido. Justo cuando los dos estaban jugando. Cuando de repente se abrió un agujero en el cielo sobre el patio interior, la figura fría y ardiente de Kayan también cayó al patio de abajo. Xiao Meyer y Xiao Liner rápidamente dejaron de jugar y se levantaron uno por uno para mirar el humo colorido frente a ellos. La hermana Kayan ha vuelto tan pronto. Al ver la aparición de Kayan, la hermana mayor, Murong Kingsue y otros saludaron. Preguntó con cierta sorpresa en su voz. Solo ha pasado una hora desde que Kayan se fue. Destruiste el palacio Zenan en tan poco tiempo. La mansión del príncipe Zenan no está lejos de Wangou, por lo que no nos retrasaremos mucho. Kayan asintió cuando escuchó esto. Sus ojos inmediatamente recorrieron el patio, y cuando no vio la figura de Xiao Chen, de repente preguntó sorprendida. ¿Dónde está el joven maestro? Aunque puede encerrar al oponente con pensamientos del alma, en circunstancias normales, por respeto a Xiao Chen, no lo hará. Un once ha estado esperando a que ese hermano apestoso se bañe y se cambie de ropa. Los dos han estado en la habitación lateral durante una hora. Después de que Kayan terminó de hablar, Xiao Meyer habló de inmediato, como si quisiera alentar a Kayan a que los llevara a buscarlos a los dos. Pero al sentir el aura poderosa de Kayan, se rindió después de pensarlo. ¿Hay alguna manera, señor, de romper ese sello? Al ver el ala señalada por Xiao Meyer, los ojos de Kayan no pudieron evitar condensarse. Una vez le preguntó a Xiao Chen por qué nunca tocó a un once. Fue porque no estaba interesado en un once. Xiao Chen también le explicó el motivo y no pudo evitar chasquear la lengua después de escucharlo. Obviamente, no esperaba que el sello de sangre de un once pudiera tener este efecto. Pero ahora. Los dos permanecieron en la habitación privada durante una hora, por lo que no podrían haber estado frotándose todo el tiempo. La piel probablemente habría desaparecido después de frotarse durante tanto tiempo. Entonces Xiao Chen debe haber encontrado alguna manera de romper el sello del linaje de un once. Cuando el pensamiento cae. Kayan no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. El poder del alma santa rompió el bloqueo de Xiao Chen y espió la escena en la habitación del ala. Esta vista instantáneamente hizo que sus ojos se abrieran y su boca no pudo evitar abrirse en este momento. Capítulo 183 Después de que el joven maestro consiguió una nueva hermana, su interés en mí ha disminuido. His, todavía puedes usar la boca. Al ver la escena que se desarrollaba en la habitación del ala, Kayan sintió como si estuviera viendo un mundo nuevo en ese momento. Solía competir con Xiao Chen. Las posturas. Va, aunque los movimientos cambian constantemente, todos son bastante satisfactorios y nunca se salen de su camino. Ciertamente. No sé si es porque Xiao Chen la respeta más o porque no ha estudiado este aspecto a fondo. Así que nunca pensé que podría usar mi boca para pelear pd. Después de todo, no se usa la boca, para comer y, como mucho, para besar. ¿Cómo puede ser esto, así? Pero ahora, después de ver la situación en la habitación, Kayan no pudo evitar abrir la boca. Parecía estar gesticulando, si podía tragarlo. En ese momento, Kayan estaba confundida y, por supuesto, también estaba emocionada. Tal vez. Cuando Xiao Chen esté libre, también podrá intentarlo. Hermana Kayan, pasó algo adentro. Al ver la expresión de sorpresa y emoción de Kayan, Murón Kingsue preguntó con algunas dudas. Nada. Es solo que el señor. ¡Qué mal! Al escuchar las palabras de Murón Kingsue, Kayan sonrió levemente en este momento y sus ojos se volvieron un poco peligrosos. Existen movimientos tan novedosos, pero ni siquiera nos los enseñan. La próxima vez, unes fuerzas conmigo y le das una lección. Murón Kingsue estaba confundida cuando escuchó esto y no sabía que otros trucos ocultaba Xiao Chen. Sin embargo, después de escuchar que a Xiao Chen se le podía dar una lección, Murón Kingsue asintió excéntricamente, con un sonrojo en su rostro. Esta escena dejó a Xiao Maier y a los demás un poco atónitos. Hermana Kayan, puedo unirme a usted, para darle una lección a ese apestoso hermano Xiao Chen. Xiao Maier fue el primero en reaccionar después de pensarlo y preguntó un poco avergonzado. Mientras el joven maestro no tenga ninguna objeción, no me importa. Kayan agitó las manos cuando escuchó esto y dijo con indiferencia. Pero antes de terminar su oración, pareció ver algo nuevamente y sus pupilas no pudieron evitar dilatarse en ese momento. Saliendo. Cuando escucharon estas palabras saliendo repentinamente decía Aiyan, los ojos de Murón Kingsue, Xiao Maier y los demás se iluminaron levemente en este momento. Está a punto de salir el joven maestro. His, en realidad, te lo comiste todo. Con respecto a las preguntas hechas por Murón Kingsue y otros, Kayan en realidad respondió incorrectamente en este momento. Esta frase salió de repente y los confundió nuevamente. ¿Qué, se lo comió todo? Espera un momento, el joven maestro y la niña están a punto de salir. Después de respirar profundamente y calmarse. Kayan dijo con voz algo incómoda que el incidente de hoy tuvo un gran impacto en ella. Nunca imaginó que no solo podría verse así, sino que también podría comérselo. Un olor. Esa niña. ¿Cómo podría tragárselo? Podría ser que. Xiao Chen había obligado a la otra parte hace un momento, por lo que esta chica tuvo que ceder. Después varias personas esperaron durante media hora. Xiao Chen luego abrió la puerta y sacó a un once. La bonita cara de un once estaba roja y, aunque se había duchado, todo su cuerpo todavía estaba humeante. Ejem, están todos aquí. Tan pronto como salió de la habitación, vio un montón de bellezas y Xiao Chen de repente sintió mucha presión. Especialmente cuando vio a Kayan, le ardían los ojos. Xiao Chen parecía estar en un estado de emoción y de repente sintió ganas de huir. Hermano apestoso, te quedaste allí con un once durante tanto tiempo. Ustedes dos hicieron algo malo. Después de que Xiao Chen hablara. Xiao Maier se acercó e hizo una broma, lo que avergonzó a un once. No el joven maestro y yo, no hicimos nada malo. Justo cuando sus dedos estaban a punto de abrocharse el vestido, un once levantó la cabeza y dijo con cierta falta de confianza. Pero un once abrió la boca. De repente, Xiao Maier y otros fruncieron levemente el ceño y cada uno de ellos miró a la niña un once con sospecha. Un once, ¿por qué hablas con un acento tan extraño? También hay un, leve olor extraño. Xiao Liner estaba más cerca de un once. Después de hablar, no pudo evitar olfatear y su expresión se volvió cada vez más sospechosa. Huele un poco a pescado. Hermana Liner, eres tan mala. Un once tiene que ir a ponerse a trabajar primero. Antes de que Xiao Liner terminara de hablar, un once dejó estas palabras avergonzado y salió trotando del patio. Esta escena. Xiao Liner, Murón Kingsue y otros quedaron atónitos una y otra vez. Normalmente, nunca había visto a esta chica reaccionar así. Es porque estaba poseída por algo malo. De hecho, hay un olor a pescado en la boca de un once, y parece que lo ha olido en alguna parte. Mirando a un once alejándose, Xiao Liner dijo dubitativo. Luego miró a su némesis. Al ver que Xiao Maier parecía estar pensando en algo, miró a Xiao Chen con los ojos muy abiertos y luego se tapó la boca en estado de shock. Un destello de luz brilló en la mente de Xiao Liner, y no pudo evitar abrir mucho los ojos en este momento. Hermanos Xiao Chen, tú, tú. ¿Cómo pudiste dejar que un once comiera esa cosa? Cuando estas palabras cayeron, las dos personas mostraron expresiones de asombro. Entonces piense en las inexplicables palabras de que ya nace un momento y en lo que ellos mismos han experimentado personalmente. Además de un siruo y li mengru, también había personas experimentadas como Baizu Sin y Michelle Gio. Todos no pudieron evitar abrir mucho los ojos, obviamente dándose cuenta de algo. Ejem, la esencia de los riñones puede nutrir y nutrir la piel. Acelere la condensación del poder de la sangre. Un once y yo solo estamos haciendo negocios. ¿Qué están pensando todos? Al ver a estas mujeres mirándolo con los ojos muy abiertos, Xiao Chen tosió dos veces y explicó descaradamente. Pero está bien si no lo explica. Una vez que lo explica. Kayan tiene la oportunidad. Joven maestro, ¿realmente dices lo que dijiste? Después de que Xiao Chen terminó de hablar, Kayan se acercó a Xiao Chen y deslizó sus dedos sobre el cuerpo de la otra persona. Dado que esto es tan efectivo, el maestro no puede simplemente aprovecharse de esa niña. ¿Qué tal si, déjame probarlo con algunas hermanas primero? Después de decir eso, Kayan no pudo evitar lamerse los labios, su mirada seductora, inmediatamente envió escalofríos por la espalda de Xiao Chen. Cálmate. La esencia de los riñones, es la fuente de lo innato. Una vez que la pérdida es demasiado, fácilmente dañará la base. Al ver a Kayan así, Xiao Chen respiró hondo, dio dos pasos hacia atrás y dijo con expresión cautelosa. La naturaleza de las serpientes es inherentemente licenciosa. No se atrevió a divertirse demasiado con Kayan antes, porque temía que la otra parte se sintiera estimulada y se saliera de control. No esperaba. Simplemente promedio. El entusiasmo de Kayan por ese aspecto también lo hizo sentir paralizado. Ahora que la otra parte accidentalmente rompe este tipo de cosas, la otra parte tendrá que exprimirlo hasta dejarlo seco cada minuto. Sí. Después de escuchar las palabras de Xiao Chen, Kayan no aceptó este truco en absoluto y se paró frente a Xiao Chen y soltó el aliento como un azul. Veo que la vitalidad y la sangre del joven maestro son tan fuertes como un dragón. Nadie en el mismo reino puede compararse con él. No puedo ver la más mínima vanidad. El antiguo emperador dijo una vez. Cuando el fuego interior es fuerte, el chi y la sangre son como dragones. Si no los ajustas adecuadamente, probablemente asfixiarás tu cuerpo. Entonces, déjame cuidar de la salud del joven maestro. Oh, después de que el joven maestro consiguió una nueva hermana, su interés en mí ha disminuido. Capítulo 184 Oye, el hermano Xiao Chen era tan dominante y varonil en este momento. Mujer, estás jugando con fuego. Las palabras de Kayan sonaron un poco resentidas al principio, pero en realidad fueron bastante provocativas. Xiao Chen respiró hondo en este momento y sus ojos gradualmente se volvieron agresivos. Ya que sabes que este joven maestro es tan fuerte como un dragón, no deberías provocarme así. Mientras decía eso, la boca de Xiao Chen se curvó ligeramente, dándole la espalda a los invitados en este momento. Directamente frente a Murón Kingsue, Xiao Maier y otros, recogieron a Kayan, la reina medusa. Kayan inmediatamente dejó escapar una exclamación, y Murón Kingsue, Xiao Maier y otros abrieron mucho los ojos en este momento. Maestro, usted. ¿Qué quiere hacer? Después de ser recogido por Xiao Chen. El corazón de Kayan no pudo evitar latir rápidamente, y en ese momento preguntó fingiendo estar confundida. Pero había una expresión de emoción en su rostro y un atisbo de encanto entre sus cejas. Todavía revelaba que ya no era una chica ignorante. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué hará este joven maestro a continuación? Esta vez, déjame darte una lección. ¿Quién es mejor, tú, la bruja, o yo, el maestro? Al escuchar las sabias palabras de Kayan, una mueca de desprecio apareció en el rostro de Xiao Chen, y dijo con mucha frialdad en este momento. Después de decir eso, antes de que Kayan pudiera decir algo, Xiao Chen abrazó a la otra persona, se dio la vuelta y entró en la habitación lateral. No entren todos. Esta vez me aprovecharé de ella. Hágale saber que las flores, si no experimentan la devastación de la tormenta, ¿cómo pueden tener la oportunidad de florecer más rojamente? Mientras caían las últimas palabras. Ante los ojos confundidos de Xiao Meyer, Murong Kingsue y otros, Xiao Chen cerró la puerta directamente con un pensamiento. Un grupo de bellezas afuera quedaron atónitos y era obvio que aún no se habían recuperado por completo. Y en la sala del ala. Con el fuego maligno de Xiao Chen, va. A medida que se enciende la ira de Xiao Chen, seguramente habrá una pelea brutal. Es probable que supere cualquier competencia anterior e incluso puede haber una situación en la que todos pierdan. Oye, el hermano Xiao Chen simplemente. Era tan dominante y varonil. Al ver la puerta cerrada frente a ella, Xiao Meyer parecía un poco emocionada y un sonrojo apareció en su rostro. En ese momento, murmuró algo para sí mismo. La hermana Kayan está tan feliz. Me dan ganas de que el hermano Xiao Chen me trate de manera tan dominante y fría. No, realmente quiero apresurarme y unirme a ellos ahora, y dejar que el hermano Xiao Chen se divierta tanto como quiera. Quebrar. Justo cuando Xiao Meyer era adicta al estilo dominante de Xiao Chen, estaba tan emocionada que comenzó a decir tonterías, e incluso le temblaban las piernas y no podía quedarse quieta. Después de que Xiao Line recobró el sentido, finalmente no pudo soportarlo más y se abofeteó. Xiao Meyer inmediatamente dejó escapar una exclamación. Xiao Meyer, puedes dejar de ser tan coqueto. Casi me avergüenzo de ti. Oye, Xiao Lineer, ¿te atreves a pegarme? Sintiendo un estallido de dolor proveniente de sus nalgas, Xiao Meyer se dio la vuelta y miró a Xiao Lineer con enojo. Tu cara está más roja que la mía y tu respiración es más rápida que la mía. Cuando lo vi, fantaseé con ello varias veces en mi corazón. Simplemente tuve el coraje de decirlo. ¿Cómo te atreves a llamarme coqueta? Entonces, si no dices lo que deseas en tu corazón, deberías llamarlo mensao. Después de escuchar las palabras de Xiao Meyer, la cara de Xiao Lineer se puso roja. Incluso Baizuzin, Murón Quingsue y otros se alejaron con la conciencia culpable en este momento, como si fueran comprendidos por la connotación de estas dos oraciones. Xiao Meyer, eres una peasteriscota. Estás buscando una paliza. Sintiendo que no podía derrotar a Xiao Meyer, Xiao Lineer solo pudo usar la fuerza para buscar justicia. Por un tiempo. La lucha se desarrollaba dentro del ala y el exterior era extremadamente animado. Esta escena. Baizuzin y otros se sintieron impotentes. Ciudad Imperial de Dakian. Sede de la Cámara de Comercio de Siyun. En una magnífica sala de reuniones, estaban sentados muchos altos funcionarios de la Cámara de Comercio de Siyun. Una atmósfera pesada continuó extendiéndose en el salón, como si en ese momento se estuviera celebrando alguna reunión importante. Xia Iluo, ¿por qué decidiste sin autorización, movilizar todos los recursos en stock de todas las sucursales de la Cámara de Comercio de Siyun a la ciudad imperial de Dakian? Después de que esta atmósfera duró un tiempo, uno de los ancianos vestidos con ropas ricas dijo en voz baja. Esta persona. Él es el gran anciano de la Cámara de Comercio de Siyun, Xia Isshen, que tiene el octavo nivel de cultivo del cielo y del ser humano. Aparte de Xia Iluo, presidente de la Cámara de Comercio de Siyun, es la persona más poderosa en términos de calificaciones y fuerza. Para dar la bienvenida a la llegada de alguien. Cuando Xia Isshen terminó de hablar, Xia Iluo levantó ligeramente la cabeza y habló con calma. Es posible que Cheng Cheng sea el joven llamado Xiaou que mencionaste hace un tiempo y que invitaste a la ciudad de Tiandú. Sixuan frunció levemente el ceño cuando escuchó esto y continuó con cierta insatisfacción. Aunque este tipo le dio a la Cámara de Comercio un lote de elixires de alta calidad, le generó muchas ganancias a la Cámara de Comercio durante este periodo. Pero invitaste a la otra parte a venir a la sede de la Cámara de Comercio, y ahora ha pasado tanto tiempo, pero este tipo ni siquiera ha visto un fantasma. Es, alguien que no se toma en serio la Cámara de Comercio de Siyun. Piensa en esto. Sixuan se sintió bastante insatisfecho con este joven que nunca había conocido antes. Después de todo, la Cámara de Comercio de Siyun también fue una de las cinco fuerzas principales de la dinastía Dakian. Incluso se puede decir que la riqueza general es más fuerte que la de la familia real Dakian. Pero su Cámara de Comercio los ha estado invitando durante tanto tiempo. Como anciano honorario de la Cámara de Comercio de Siyun, Xiao Chen no solo se ha mostrado reacio a venir a la Cámara de Comercio de Siyun para realizar las mociones. Ni siquiera hubo una palabra de novedad. Fue realmente un poco arrogante. Señor Xiao, tal vez haya algo importante involucrado, por lo que no puede venir a la de. Después de escuchar las palabras de Sixuan, Siluo frunció levemente el seño y dijo en voz baja. Durante este periodo. Creo que todos ustedes saben algo sobre la destrucción de Burning Flam Valley, ¿verdad? Cuando Sia Iluo dijo repentinamente estas palabras, las expresiones de todos los presentes cambiaron. Sia I Kang, que estaba sentado al frente del salón, lo miró con una expresión solemne. Sia Iluo, lo que quieres decir es, que la destrucción de toda la familia en el Valle Fenian tiene algo que ver con el señor. Xiao. Oh. Probablemente fue el maestro detrás de él quien tomó medidas. Después de que el Valle de Fenian fue aniquilado, él también fue a verlo después. Toda la puerta de la montaña quedó casi reducida a ruinas, e incluso algunas cosas valiosas fueron saqueadas por completo. Esto le hizo preguntarse que viejo monstruo del Reino Santo era tan pobre que ni siquiera soltó los ladrillos y las tejas. Ya sea que el señor. Xiao o el maestro detrás de este asunto fueran responsables de este asunto, Sia Iluo no puede llegar a una conclusión al respecto. Pero puedo estar seguro de que la destrucción del Valle Fenian debe tener algo que ver con él. La expresión de Sia Iluo se volvió solemne cuando escuchó esto, e inmediatamente contó todo lo que había investigado durante este tiempo. Cuando estábamos en la ciudad de Tiandú. El joven maestro Xiao conoció a gente de la secta Banua e incluso le guardaba rencor al joven maestro del Valle de Fenian. Después de que terminó la subasta, el señor. Xiao fue a la puerta Banua. Hubo una batalla brutal en la puerta de las 10.000 flores allí atrás, y algunas personas incluso presenciaron, había una tormenta alrededor de la puerta de las 10.000 flores, y se sospechaba que alguien había atravesado el nivel del Reino Santo. Y el Valle de la Llama Ardiente fue destruido por los hombres poderosos del Reino Santo ese día. Así que hago una suposición audaz. Probablemente fueron Duen Yantian y otros quienes invadieron la puerta Banua, pero no esperaban que el señor. Xiao también estuviera en la puerta Banua, por lo que fueron asediados y asesinados por ellos. Después, cierto hombre fuerte entre ellos irrumpió en el Reino Santo, y esa noche tomó medidas y aniquiló por completo el Valle de la Llama Ardiente. Según la investigación anterior de mi padre y mis mayores, Burning Flambalei fue destruido por una persona con un fuerte atributo de fuego. Y todos los miembros de la secta Banua practican Xi Jin Kung Fu. Si especulamos así, es muy probable que fuera la Reina Medusa junto al señor. Xiao. Audiolibro realizado por Ize Fox de Nueve Vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 185 Incluso la Reina del Pueblo Serpiente tiene que arrodillarse y cantarle la conquista. Oye, ¿es realmente posible? Después de que Xia Iluo terminó su especulación, las expresiones de Xia Ikang, Zixuan y otros cambiaron, y todos respiraron profundamente. Ese día. El aura de llama que quedaba en el Valle de la Llama Ardiente no solo los horrorizó, sino que también parecía tener un poco de familiaridad. Parece que son los mismos que antes. El aura de la Reina Medusa con la que entré en contacto tenía algunas similitudes. Entonces, si la Reina Medusa es ascendida al Reino Santo, entonces la Cámara de Comercio de Siyun debe hacerse buena amiga del señor. Xiao, porque solo la otra parte, puede disipar la hostilidad de la Reina Medusa hacia nosotros. Cuando las expresiones de Xia Ikang, Zixuan y otros cambiaron, Xia Iluo respiró hondo y recordó solemnemente. Cámara de Comercio de Siyun. En el pasado, había caravanas en el desierto interminable y se necesitaban algunos mercenarios para recolectar recursos. El desierto sin fin es territorio del pueblo serpiente. Por lo tanto, ya sean estas caravanas o algunos mercenarios fuertes, más o menos han tenido rencores con la gente de las serpientes. También es muy común que personas bajo su mando mueran o resulten heridas. Por lo tanto, la relación entre la tribu serpiente y la Cámara de Comercio de Siyun no se considera amistosa. Por supuesto, no habrá ninguna enemistad de sangre. Pero por si acaso, primero hay que tomar precauciones. ¿Qué pasaría si la potencia de Saintrelm que destruyó el Valle de la Llama Ardiente fuera realmente la Reina Medusa que rompió los grilletes? Si la otra parte es hostil a Siyun Merchant, las consecuencias serán absolutamente inimaginables y aterradoras. Entonces, ¿quieres utilizar todos los recursos de las sucursales principales para complacer a este señor? Xiau. Después de que su expresión cambió, Xia Ilxian respiró hondo y preguntó con una cara temblorosa. Los recursos y elementos de cada rama principal, incluso algunos recursos de inventario. En total, debe valer decenas de millones de cristales espirituales. Si se regalara una cantidad tan grande de recursos sin devolución, sería una gran pérdida para la Cámara de Comercio de Siyun. No te preocupes, aunque Xia Iluo todavía es joven, ella no se dará la vuelta. Es mejor esperar hasta que llegue el señor. Xiau y luego tomaremos una decisión basada en la situación. Al ver la expresión de angustia en el rostro de Sixuan, Xia Iluo sacudió levemente la cabeza y habló con calma. Si la reina medusa realmente irrumpe en el reino sagrado. Luego, pague algún precio para disipar la hostilidad de la otra parte, o incluso ganarse a la otra parte. Más o menos merece la pena. Si la reina medusa aún no ha llegado al reino santo, también puede obtener más pastillas cediendo las ganancias hacia Uchen. Esto tampoco es una pérdida. En ese caso, Xia Iluo, por favor envíe otro mensaje al señor. Xia U y pídale que encuentre un momento para venir a la sede lo antes posible. Después de reflexionar por un momento, Xia I Kang habló. Escuchó a Xia Iluo mencionar a Xia Uchen y, en realidad, estaba muy interesado en este malhechor. Si la otra parte es realmente tan capaz como dijo Xia Iluo, entonces la Cámara de Comercio de Siyun debe besarlo. No hablemos del asunto del señor. Xia U por ahora. Hay otro asunto que discutir ahora, que se puede decir que está relacionado con el destino de la Cámara de Comercio. Después de decirle algo a Xia Iluo, Xia I Kang continuó con voz solemne. El emperador Da Qian se está preparando para retirarse y atacar el reino santo, y la familia real también se está preparando para nombrar un príncipe para heredar el trono, así que a continuación. Justo cuando Xia I Kang contaba la historia en voz baja, el colgante de Jade mensajero alrededor de su cintura se iluminó ligeramente en este momento. Un mensaje vino a su mente, causando que su expresión cambiara drásticamente en un instante. His, la mansión del príncipe Senan. Fue destruida. Con sus pupilas encogiéndose violentamente, dijo Xia I Kang inconscientemente. ¿Qué? Esto hizo que las expresiones de Sixuan y los demás cambiaran dramáticamente, con incredulidad en todos sus rostros. Mansión del príncipe Senan. Esta es una de las cinco fuerzas principales de la dinastía Da Qian. Sin contar la riqueza, en términos de fuerza general, básicamente ocupa el segundo lugar. Si hay un hombre fuerte del reino santo a cargo, es posible que incluso pueda enfrentarse a la familia real de Da Qian. Pero ahora. ¿Es esta una fuerza que puede desaparecer tan repentinamente? ¿Estás seguro de que esto no es una broma? Presidente, la información dice, que viejo monstruo del reino santo lo hizo. Después de respirar profundamente, Sixuan preguntó con voz temblorosa. No podía pensar en nadie que pudiera destruir una fuerza como la mansión del príncipe Senan, excepto un hombre súper fuerte en el nivel sagrado. No lo sé exactamente. Xia I Kang sacudió la cabeza cuando escuchó esto y continuó en voz baja. Pero la inteligencia dijo. La mansión del príncipe de Senan, como Burning Flan Valley, fue destruida por una persona con un fuerte atributo de fuego. Todo el palacio quedó reducido a escombros y se llevaron todas las cosas valiosas. Situaciones tan similares. Obviamente, el Valle Fenian y el Palacio Senan deberían haber sido destruidos por la misma persona. Y este hombre poderoso del reino santo. ¿Es simplemente un rencor contra el Valle Fenian y el Palacio Senan, o es porque quiere atacar a las cinco fuerzas principales con algún propósito? En este estado de sorpresa e incertidumbre, Xia I Kang y muchos ancianos también iniciaron discusiones. La misma inteligencia. También fue introducido en manos de las fuerzas principales de la dinastía Dakihan. El Valle de Fenian y el Palacio de Senan fueron destruidos uno tras otro, y toda la dinastía Dakihan entró en pánico. Además, el emperador Dakihan se estaba preparando para abdicar y retirarse, y varios príncipes comenzaron a competir por el poder. En ese momento, surgieron algunas corrientes subterráneas en la ciudad imperial de Dakihan, y muchos príncipes incluso estaban mirando a la Cámara de Comercio de Siyun. Después de todo. La Cámara de Comercio de Siyun, ahora con la destrucción del Palacio Senan, es solo una fuerza superada por la familia real. Si podemos conseguir el apoyo de la Cámara de Comercio de Siyun. No importa qué príncipe quiera ascender al trono, existe una gran posibilidad. Xiauchen y Kayan no estaban al tanto de la agitación causada por la destrucción del Valle Fenian y el Palacio Senan en este momento, y los dos todavía estaban luchando inestricablemente. Es solo que después de que Kayan probó el líquido sagrado por primera vez, no solo no sintió ningún disgusto, sino que se obsesionó profundamente con él. Luego inició una serie de acciones de apretón, utilizando todo tipo de métodos y trucos. Esto hizo que Xiauchen dijera joder. Afortunadamente, aunque estaba en desventaja al principio, Xiauchen confió en su fuerte recuperación y en sus métodos ofensivos cada vez más competentes. En las batallas posteriores, gradualmente ganó ventaja y sus armas eran tan poderosas como un dragón, un tigre o un tigre, y podía alcanzar el punto vital en todo momento. Al final, Kayan fue asesinada hasta el punto de la derrota, y ella solo pudo arrodillarse frente a él y pedir misericordia. Y Xiauchen se mostró más comprensivo con ella, después de que Kayan finalmente suplicó clemencia. Simplemente castigó a la otra parte tres veces para que esta mujer entendiera lo que pasaría si lo enojara. Incluso la reina del pueblo serpiente tuvo que arrodillarse y cantarle la conquista. Pero esta vez. Ya era la mañana siguiente. Cuando se abrió la puerta nuevamente, Xiauchen salió con una expresión tranquila. Descubre el exterior. Un gran grupo de mujeres lo miraba ansiosamente. Había un poco de resentimiento entre las cejas de cada persona, y también había un poco de expectativa y deseo en los ojos, lo que hizo que Xiauchen realmente quisiera darse la vuelta e irse en el acto. Cada uno de ellos llora por comida, no importa cuán fuerte sean su cuerpo y sus huesos, no puede soportar que se lo lleven por turno. Hermanos Xiauchen, mi hermana tiene un terreno que ha estado abandonado durante varios días. ¿Qué tal si te tomas el tiempo para ayudarla a regarlo? Justo cuando todos me miran, yo te estoy mirando a ti. Xiaomeyer fue la más audaz, caminando directamente frente a Xiauchen con una expresión encantadora en su rostro. Esa pequeña expresión débil e indefensa. Parecía que si nadie venía a regar esta tierra, ella, una mujer débil, moriría de hambre. Ejem, tengo que ir a la ciudad imperial de Dakian ahora. Será mejor que riegue esta tierra cuando tenga tiempo. Después de escuchar las expectantes palabras de Xiaomeyer, Xiauchen tosió secamente y dijo con seriedad. Aunque es agradable disfrutar de entretenimiento extravagante, no puedes perderte el verdadero negocio. Si no. Estos dos llegan un día y esos dos llegan un día. Incluso si pudiera soportarlo, no tendría que hacer nada más. Úselo como herramienta agrícola para regar la tierra todos los días. Capítulo 186 Cualquiera que se atreva a meterse con él será abofeteado hasta la muerte. El hermano Xiauchen rechazó a su hermana tan simplemente, es porque la hermana Maier ya no es atractiva. Después de escuchar la negativa de Xiauchen, Xiaomaier de repente pareció desconsolado y dijo con tristeza. La mirada lastimera que vi fue suficiente para que innumerables hombres se sintieran angustiados después de verla. Al ver a Xiaomaier así, Xiauchen de repente se sintió impotente. A esta hermana del clan, parece que le gusta mucho ser un demonio. Llegó un mensaje de texto de la Cámara de Comercio de Si Yun, pidiéndome que fuera a la sede lo antes posible. Así que primero iré allí y me encargaré de algunas cosas. En la batalla ayer. De repente, al recibir un mensaje de Xiailuo, Xiauchen se sintió un poco impotente en su corazón. Ha pasado casi un mes desde la última vez que Xiailuo lo invitó. Después de todo, tenía un nombre en la Cámara de Comercio de Si Yun, pero ahora lo ha dejado solo durante casi un mes. Ahora que la otra parte lo invitó por segunda vez, no sería razonable que no fuera allí. Sin mencionar. Xiailuo mencionó en el mensaje de texto. La Cámara de Comercio de Si Yun ha preparado una gran cantidad de suministros, pero estos recursos no se pueden guardar en la sede todo el tiempo, por lo que se le pide que vaya allí cuando esté libre. Es por eso que Xiauchen tenía prisa por ir a la Cámara de Comercio de Si Yun, de lo contrario, podría seguir siendo amable durante unos días. Por supuesto, si ustedes también quieren ir, puedo llevarlos conmigo. Al mirar a Murong Kingswe, Xiaumair y otros, sus rostros parecían un poco decepcionados y tristes. Después de que Xiauchen reflexionara por un momento, agregó algo que hizo que varias personas parecieran extasiadas en el acto. Por desgracia, después de todo todavía no puedo soportarlo, así que llevémoslo allí juntos. Dio la casualidad de que alguien lo acompañaba para aliviar su cansancio en el camino. Hermanos Xiauchen, podemos, realmente ir juntos. Después de escuchar las palabras de Xiauchen, Xiaumair dijo con una mirada de sorpresa y luego pareció un poco vacilante. Entre su grupo. A excepción de Michel Gio, Baizukin y otros, sus niveles de cultivo son relativamente bajos. Si sigues adelante, es posible que te retrasen. ¿Qué pasa? No es que vayamos a pelear en el pasado. Xiauchen agitó su mano después de escuchar esto. Además, si pasa algo, te protegeré, para que no tengas que preocuparte porque pase nada. Todas son sus mujeres. Mientras le guste, no importa cuál sea su nivel de cultivo, no le desagradará. No sentirás que el nivel de cultivo de la otra parte no está a la altura, por lo que simplemente lo arrojarás a un rincón sin ningún interés. Después de todo, la cultivación es algo que solo se puede lograr cultivándola. Solo lleva algo de tiempo. Vaya, oh, el hermano Xiauchen es tan amable. Mi hermana te ama mucho. Murón Quingsue, Xiaomaier y otros se conmovieron mucho cuando escucharon las consideradas palabras de Xiauchen, y esta última incluso se arrojó directamente a los brazos de Xiauchen. Es suave y fragante. La comisura de la boca de Xiauchen se torció levemente y un fuego maligno surgió de su cuerpo. Si no. Todavía estaba en el estado de un sabio, por lo que podría haber llevado a Xiaomaier a la habitación. Señor, ¿no irá la hermana Kayan? Después de ver salir a Xiauchen, la puerta del ala se cerró y Murón Quingsue preguntó con curiosidad. Kayan necesita refinar el fuego de la bestia para superar el nivel de cultivo. No será liberada por el momento en unos días. Xiauchen sonrió levemente cuando escuchó esto. De todos modos, no pasó nada ahora. Después de darle una dura lección a la otra parte, le pidió a Kayan que se retirara para lograr un gran avance en el cultivo. Sin embargo, no tienes que preocuparte demasiado, incluso si Kayan no te sigue. Mirando a toda la dinastía de Akian, nadie puede amenazarnos. Al ver eso después de contarle a Kayan sobre el retiro, Murón Quingsue, Ba y Susin y otros mostraron una expresión de preocupación en sus rostros. Dijo Xiauchen con una leve sonrisa, luego levantó la mano y chasqueó los dedos. Silbido. Cuando el vacío de repente se rompió en este momento. Una figura corpulenta con cabello colorido por todo el cuerpo también llegó al patio interior de la familia Xiaou con un aura aterradora. Este, es el títere cadáver no muerto de los cinco elementos. En los últimos dos días, ha estado refinando la fruta nigromántica de Monjuan en la montaña Sigwanda, y su nivel de cultivo se ha disparado al noveno nivel de santidad. En otras palabras. Incluso Kayan, la reina de Medusa, no es rival para este títere cadáver en este momento. Este títere de cadáver fue utilizado como una carta de triunfo durante este viaje, lo que le bastó para correr desenfrenado por la ciudad imperial. Cualquiera que se atreva a meterse con él será abofeteado hasta la muerte. Rugido. Después de que apareció este títere cadáver. El títere dragón demonio de dos cabezas, que originalmente dormía en la familia Xiaou, parecía estar asustado por el jefe del cadáver no muerto de los cinco elementos. Levantó la cabeza y le rugió en voz baja. El títere del cadáver de los cinco elementos no muertos también miró al títere del dragón demoníaco de dos cabezas y también dejó escapar un rugido mortal. Sin embargo, después de darse cuenta de que la otra parte tenía el aura de Xiaouchen. Estos dos tipos no pelearon. Después de que el títere dragón demonio de dos cabezas lo miró, se tumbó en el suelo y continuó durmiendo. Señor, es este, otro monstruo no muerto que usted refinó. Murón Kingsue miró al grandullón frente a ella y preguntó sorprendido. Estos dos días. Mientras se comunicaban con Bai Susin, Michel Gio y otros, ya sabían lo que sucedió en Fox Clan Valley. Lo tengo también. Además del títere dragón demonio de dos cabezas, Xiaouchen también tenía un monstruo no muerto aún más aterrador cuyo nivel de cultivo había llegado al reino sagrado en los últimos días. Al ver aparecer a este grandullón en ese momento, varias personas sintieron una sensación de asfixia. Una presión tan aterradora. Me temo que este tipo grande podría romperlos en pedazos si movía sus garras. Bueno, aunque este grandullón parece un poco aterrador, está bajo mi control absoluto. No tienes que preocuparte de que pase nada. Y el cultivo de este grandullón ha alcanzado el noveno nivel de santidad. Tenerlo con nosotros en este viaje es suficiente para mantenernos a salvo. Al ver que Murón Kingsue y Xiaomaier estaban asustados, Xiaouchen inmediatamente habló para consolarlos y se sorprendió de inmediato cuando dijo estas palabras. Entrando al noveno nivel de santidad. Michel Gio, Bai Susin y otros tenían expresiones de sorpresa en sus rostros después de escuchar las palabras de Xiaouchen. Acabo de llegar al reino santo hace unos días, y ahora he alcanzado el reino santo del noveno nivel. Este monstruo no muerto, que no tiene cuellos de botella en el cultivo, crece a un ritmo tan aterrador. Chen Er, ¿qué pasó? Después de notar el movimiento aquí, Xiaouchen y otros se apresuraron. Viendo el patio. Apareció una criatura desconocida con un aura aterradora, y Xiaouchen, Xiaomingyi y otros se sorprendieron. Llegaste justo a tiempo. Al ver aparecer a Xiaouchen, Xiaomingyi y otros, Xiaouchen inmediatamente sonrió y explicó algunas palabras. Después de que Xiaouchen y otros se sorprendieron, Xiaouchen hizo una pausa y agregó. Me voy a la ciudad imperial de Dakian. Te dejaré este disco de formación espacial y lo incrustaré en la plaza Xiaobu de la familia Xiaou. La próxima vez, si vuelvo con la familia Xiaou, puedo teletransportarme directamente a la familia Xiaou a través de este disco de formación. Dicho esto, Xiaouchen entregó el disco de formación a Xiaouchen y otros. Este es el disco de formación que acaba de reparar usando un fragmento de disco de formación espacial y gastando 180.000 puntos. Próximo. Siempre y cuando el mosaico esté hecho y se determinen las coordenadas espaciales. Incluso si está en la ciudad imperial de Dakian, puede regresar con la familia Xiaou en un momento. Próximo. Después de una breve explicación. Xiaouchen llevó a Murong Kingsue, Xiaou Maier y otros al palacio donde se encontraba el carro del dragón mágico de dos cabezas. En cuanto al cadáver de los cinco elementos no muertos, lo arrojó a una de las habitaciones laterales. El títere dragón demonio de dos cabezas levantó la cabeza y rugió, y su cultivo en el noveno nivel del cielo y el reino humano explotó. Luego se convirtió en una corriente de luz y se precipitó hacia el cielo, acelerando hacia la ciudad imperial. Capítulo 187 Hermanos Xiaouchen, ¿Qué tal si entras y ayudas a tu hermana a reparar los pies de la cama? Vaya, no esperaba que el interior de este carro fuera tan grande. El dragón de dos cabezas está en el carro. Después de que Xiaou Maier, Murong Kingsue y otros abrieron la puerta y entraron, vieron que el interior era como un palacio. Varias personas quedaron completamente atónitas en este momento. Si lo miras desde fuera. Este palacio de carros tiene solo el tamaño de dos habitaciones como máximo, pero una vez que entras, te das cuenta de que hay algo especial en su interior. En el corredor de cientos de pies de largo, hay una ala tras otra. Aunque aún no está claro. ¿Qué tamaño tiene cada habitación del ala? Pero con tantas habitaciones, no es problema acomodar a decenas de personas. Porque este palacio de carros está integrado en la piedra con Min. Además, la calidad ahora ha alcanzado el nivel sagrado, por lo que el espacio interno se puede plegar hasta cierto punto. Al ver a Xiaou Maier, Murong Kingsue y otros parecían sorprendidos, obviamente era la primera vez que veían un carro tan mágico. Xiaouchen explicó con una leve sonrisa en este momento. Desde el exterior, el palacio de los carros debería tener tres metros de largo y tres de ancho, pero el espacio interior es diez veces mayor. Y esto, es solo el límite que pueden alcanzar los mejores productos de nivel santo. En el futuro, con la mejora del palacio de los carros, el espacio interior se ampliará aún más. Si puedes avanzar al nivel imperial, incluso podrías evolucionar a un mundo pequeño. Hermano Maloliente, al hacerlo tan lujoso y crear tantas habitaciones, nos conviene encontrar más mujeres deslumbrantes para llenar nuestro harén en el futuro. Después de que Xiaouchen terminó de explicar, Xiaou Maier parecía disgustado. Si hubiera uno para cada habitación, habría al menos docenas de ellos y todos podrían formar un grupo para crear una secta. Este hermano apestoso. No tengas miedo de vaciar tu cuerpo. Ejem, con la velocidad del carro del dragón mágico de dos cabezas, tomará bastante tiempo llegar a la ciudad imperial de Dakian. Puedes encontrar una habitación privada para descansar un rato. Después de escuchar las palabras de Xiaou Maier, Xiaouchen simplemente tosió secamente y luego cambió de tema. Tomará más de mediodía llegar allí. Los ojos de Xiaou Maier y Xiaouliner se iluminaron ligeramente cuando escucharon esto, y luego corrieron a la habitación lateral más cercana y luego salieron corriendo en perfecta armonía. Hermanos Xiaouchen, hermana, quiero esta habitación. Yo también quiero esta habitación. Después de salir, Xiaou Maier y Xiaouliner hablaron, lo que inmediatamente hizo que Xiaouchen se sintiera un poco mareado. Tantas habitaciones. Dos personas quieren ocupar la misma habitación. Venenoso. Está bien, ya que tú también quieres esta habitación, entremos. Pero los pies de la cama de la habitación parecen estar rotos. ¿Qué tal si vas y reparas los pies de la cama primero? Cuando Xiaouchen se sintió deprimido, Xiaou Maier dijo con cara de orgullo. Eres estúpido. ¿Cómo puedo yo, una mujer débil, reparar las patas de una cama? No debería pedirle ayuda al hermano Xiaouchen con este tipo de cosas. Después de escuchar las palabras de Xiaou Maier, Xiaouliner puso los ojos en blanco y dijo enojada. Xiaouchen frunció levemente el ceño cuando escuchó esto, sintiendo que algo andaba mal. Todas las cosas en cada ala fueron preparadas por él. ¿Cómo se puede romper el pie de una cama? Sí, deberíamos buscar al hermano Xiaouchen. Después de escuchar lo que dijo Xiaouliner, Xiaou Maier se dio cuenta de repente. Luego, cuando Xiaouchen se dio la vuelta y estaba a punto de salir del pasillo para soplar el viento sobre la cabeza del dragón demonio de dos cabezas, Xiaou Maier agarró el brazo de Xiaouchen. Hermanos Xiaouchen, ¿qué tal si entras y ayudas a tu hermana a arreglar las patas de la cama? Tu hermana Liner está tan gorda. No quieres que tu hermana se duerma y la cama se derrumbe accidentalmente y ella muera aplastada, ¿verdad? Después de decir eso, Xiaou Maier no esperó a que Xiaouchen respondiera nada, sino que la empujó para arreglar los pies de la cama. Xiaou Maier, maldita niña, ¿a quién llamas gorda? Tengo la mitad del derecho a usar esa cama, y también quiero que el hermano Xiaouchen me arregle las patas de la cama. Después de decir eso, Xiaou Liner inmediatamente entró y la puerta se cerró con estrépito. Pero al momento siguiente. Al parecer al darse cuenta de que algo andaba mal con esto, Xiaou Liner no pudo evitar asomar la cabeza y miró a Murong Kingswe, Baizu Sin y otros con una expresión avergonzada. ¿Quieres, entrar y arreglar las patas de la cama? Si todos trabajamos juntos, tal vez podamos repararlo más rápido. Después de escuchar estas dos palabras de Xiaou Liner, Murong Kingswe, Baizu Sin y otros quedaron atónitos en este momento. Al parecer él también lo sabía. ¿Qué pasará después en la sala del ala? Pero después de un momento de silencio. Murong Kingswe, Baizu Sin y otros negaron levemente con la cabeza en este momento. Después de todo, todavía no nos conocemos muy bien, por lo que no podemos dejarlo ir cuando hay demasiada gente. Además, es solo mediodía de viaje, así que me temo que no habrá tiempo suficiente para ir todos juntos. Es más, si entran juntos, Xiaou Chen no podrá soportarlo. Al ver que Murong Kingswe y otros no entraron para interferir, Xiaou Liner tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro, luego cerró la puerta y dejó que Xiaou Chen arreglara los pies de la cama. No mucho después de que se cerrara la puerta. Después de que Murong Kingswe y un once saludaron a Baizu Sin y a otros, se adentraron en el pasillo para elegir un ala. Baizu Sin y Baizu también torcieron sus cinturas para seguirlos. Por desgracia, les dejamos tomar la iniciativa nuevamente. Escuché movimiento proveniente del ala cerrada y Mu Ching Kingswe, Baizu Sin y otros se estaban yendo. Michelle Gio de repente suspiró y dijo con una cara tan solitaria como la nieve. No. Ya no podemos ser tan pasivos, tenemos que ser proactivos. La próxima vez, tendremos que encontrar una razón para pedirle al joven maestro que nos ayude a limpiar el terreno baldío o reparar las patas de la cama y regar las flores. Estos pocos son personas poderosas en el cielo y el reino humano que han vivido durante más de cien años. En los últimos días no he podido hidratarme en absoluto y dos niñas pequeñas han tomado la iniciativa. Es simplemente una falta de progreso, una vergüenza y una enorme humillación, y el barro no puede sostener el muro. Cuando este pensamiento cayó, Michelle Gio miró a Liu Anfei y Li Chinguín con odio. Después de más de cien años de amistad, dos niñas aún no tienen un entendimiento tácito. Es tan exasperante. Cuando Liu Anfei y Li Chinguín vieron la mirada de Michelle Gio, ambos se dieron la vuelta con la conciencia culpable. Debe saber que Xiao Chen tiene muchos confidentes a su alrededor y cada una de sus relaciones parece muy inusual. Incluso si son personas poderosas en el reino celestial, son más o menos incapaces de dejarlo ir. Por supuesto, no pueden intimidar a los débiles. Pero ahora, después de escuchar lo que dijo Michelle Gio, Wu, deberían ser más proactivos. Hermana mayor, no te, sientes, avergonzada de ti misma. Mientras los ojos de Liu Anfei y Li Chinguín parpadeaban, un siruo y Li Mengru se miraron y preguntaron con cierta vergüenza y confusión. Ustedes dos todavía son demasiado jóvenes, no han experimentado algunas cosas y su experiencia de vida no está completa en absoluto. Entenderéis todo esto después de que vosotros dos lo experimentéis. Al escuchar esto, Michelle Gio hudió una explicación un tanto vaga, lo que inmediatamente hizo sonrojar tanto a un siruo como a Li Mengru. Hermana mayor, ¿por qué no encontramos una manera para que el joven maestro vaya a la secta Banuá nuevamente, si el maestro de la secta y el gran anciano pueden ayudar a saquear la formación? Nuestra situación no será demasiado pasiva y es posible que podamos tomar la iniciativa. Cuando un siruo y Li Mengru se sintieron avergonzados, los ojos de Li Chinguín parpadearon y habló con algunas palabras significativas. Esa es una buena idea. La hermana mayor Shweying es tan coqueta. No, la hermana mayor Shweying es tan proactiva y dominante que tal vez realmente pueda crear oportunidades para nosotros. Si eso no funciona, consigamos más elixires. Repite lo que pasó la última vez. Después de escuchar la sugerencia de Li Chinguín, Michelle Gio dijo emocionada. Al escuchar estas palabras, un siruo y Li Mengru sintieron que su visión del mundo se había derrumbado. Capítulo 188. Cuñada, ¿realmente quieres sentirte sola por el resto de tu vida solo por un voto? Ciudad Imperial de Dakian. Dentro de la sede de la Cámara de Comercio de Siyun. Una mujer con una apariencia extremadamente hermosa, su largo cabello morado cayendo en cascada sobre sus hombros como una cascada, una mujer de primer nivel tanto en figura como en apariencia. En ese momento, estaba mirando aturdido las flores en el patio. Y esta persona. No es el Sia Iluo que Xiao Chen conoce, sino la hermana menor del presidente de la Cámara de Comercio de Siyun y la tía actual de Sia Iluo, Sia Iling. Una mujer extraña que conmocionó a toda la dinastía Dakian hace 20 años con su apariencia y sus habilidades comerciales. Incluso debido a su apariencia y talentos sobresalientes, el emperador Dakian la notó e incluso consideró tomarla como su concubina. Cuando el anterior presidente de la Cámara de Comercio de Siyun todavía estaba vivo, también quería que Sia Iling se convirtiera en la concubina del emperador Dakian. Para que la Cámara de Comercio de Siyun pueda formar una alianza con la familia real. Sin embargo, por diversas razones, este asunto finalmente no sucedió. Debido a esto, Sia Iling también guardaba rencor y gradualmente abandonó los asuntos de la Cámara de Comercio y vivió recluido dentro de la Cámara de Comercio de Siyun. Cuñada, estás aturdida aquí otra vez. Mientras Sia Iling observaba las flores meciéndose con el viento, Sia Iluo caminó directamente hacia el lado de Sia Iling. En la Cámara de Comercio de Siyun. A excepción de su madre biológica fallecida, Sia Iling era la más cercana a ella. Pudo hacerse cargo de la mayoría de los asuntos de la Cámara de Comercio de Siyun de manera ordenada a la edad de poco más de 20 años. El mayor mérito entre ellos es esta tía pequeña que la ha estado cuidando desde que era niña. Sin la guía de Sia Iling, por muy talentosa que fuera, no habría logrado lo que tiene ahora. Es una pena. A Sia Iling ahora no le importan los asuntos de la Cámara de Comercio de Siyun, lo que se ha convertido en un pequeño arrepentimiento en el corazón de Sia Iluo. A medida que crezco, me gusta estar aturdido. Al escuchar las palabras de Sia Iluo, Sia Iling levantó ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Pero las palabras revelaron una especie de desolación e impotencia. Cuñada, solo tienes 38 años. Es la edad en la que una mujer está en su mejor momento. ¿Cómo puedes decir que eres vieja? La expresión de Sia Iluo se congeló levemente cuando escuchó esto, como si hubiera pensado en algo, inmediatamente sonrió y dijo palabras reconfortantes. No puedo practicar. Incluso si uso todo tipo de materiales celestiales y tesoros terrenales para bloquear mi vitalidad, solo puedo vivir 100 años como máximo. Ni siquiera la apariencia podrá mantenerse durante otros 10 o 20 años. Sia Iling se rió de sí misma cuando escuchó esto y dijo con una expresión algo solitaria. Posee un físico muy poderoso y, aunque su físico aún no se ha despertado por completo, su talento en artes marciales ha alcanzado el nivel más alto del cielo. Sin embargo, nació con un defecto en Sudantian y no pudo condensar ni almacenar energía espiritual. Entonces. No importa cuán talentosa sea, solo puede cultivarse hasta el noveno nivel del reino del templado corporal y no puede ingresar más al reino Ka'aiwan. Después de todo, los cultivadores del noveno nivel de templado corporal son simplemente personas comunes y corrientes. No importa lo duro que se esfuerce en el futuro, su vida solo tendrá más de 100 años. Ni siquiera puede frenar el envejecimiento de su propia apariencia. Ahora todavía parece tener 20 y tantos años, como una mujer en su mejor momento, solo el efecto de tomar pastillas. Pero el elixir solo puede durar un tiempo. Una vez que tengas más de 50 años, sin verdadera energía para mantenerlo, seguirás envejeciendo lentamente. Pero incluso una vida corta puede florecer como una flor y tener su propia gracia. Cuñada, ¿de verdad quieres sentirte sola por el resto de tu vida solo por un voto? Escuchar las palabras autocríticas de Xiailing. Xiailuo todavía no quería ver a la otra persona darse por vencida, así que apretó los dientes y finalmente hizo la pregunta en su corazón. Entonces. El emperador Daqian tiene la intención de aceptar a Xiailing como su concubina, y muchos altos funcionarios de la Cámara de Comercio de Siyun también están de acuerdo. Desafortunadamente, Xiailing no quería entrar al palacio como concubina, por lo que no podía rechazar al emperador Daqian directamente. Solo reclámalo. Ha hecho un juramento al cielo desde que era niña. Si alguien puede curar su defecto Dantian, ella será una esclava y lo vestirá por el resto de su vida. Y antes de que se haya verificado este juramento, no se casará con nadie en esta vida. Entonces. Aunque al emperador Daqian le resultó difícil aceptar esta retórica, también fue porque tuvo en cuenta la influencia de la Cámara de Comercio de Siyun. Al final, Xiailing no se vio obligada a entrar al palacio. Incluso invitó a un antepasado de la familia real a reparar los defectos del Dantian de Xiailing. No tengo elección. La situación de Xiailing es extremadamente especial. Incluso el antepasado de la familia real no pudo hacer nada al respecto. A esto. La relación entre la Cámara de Comercio de Siyun y la familia real de Daqian también se ha vuelto algo tensa. En los siguientes 10 años, Xiailing vivió recluida en la Cámara de Comercio y comenzó a desaparecer de los ojos del mundo. Ahora. El antiguo presidente falleció y la familia real hace tiempo que se olvidó de este asunto. Pero Xiailing todavía está sola, lo que hace que Xiailuo se sienta un poco difícil de entender. Ya que no puedes practicar. Es mejor hacer que tu vida limitada sea más emocionante. Pero Xiailing decidió cerrarse. Podría ser por su voto anterior. Bueno, la imagen de Xiailing, la tía pequeña de Xiailuo. Niña. Realmente no entiendes o simplemente estás fingiendo ser estúpida. Después de escuchar las palabras de Xiailuo, Xiailing dijo impotente en este momento. Aunque han pasado 18 años desde ese incidente y el mundo lo ha ido olvidando gradualmente, olvidarlo no significa que nunca sucedió. Con el carácter dominante del emperador Daqian. Si nadie puede curar a mi cuñada, mi cuñada se casará con otra persona. Esto sin duda será una bofetada al emperador Daqian. Mientras decía eso, Xiailing no pudo evitar suspirar, mirando al cielo a lo lejos con un rastro de tristeza en su rostro. Entonces, este juramento, aunque al principio se convirtió en una excusa para evitar el matrimonio, ahora se ha convertido en los grilletes que me atan. El juramento no será verificado, por lo que mi cuñada debe mantener su integridad por el resto de su vida. De lo contrario, habrá una disputa total entre la familia real de Daqian y la cámara de comercio de Xiaoyun por mi culpa. A menos que alguien pueda curar a mi cuñada o el emperador Daqian muera. Solo mi cuñada puede tener la oportunidad de encontrar su propio apoyo. Tal vez. Este es su destino. Aunque su apariencia y figuras son incomparables, incluso su talento natural y su físico son superiores a los de la gente común. Pero Dios también es justo. Después de darle tantas ventajas, le dieron un defecto fatal. Su vida estaba destinada a no ser demasiado emocionante. Cuñada, conozco a una persona, puede que tenga una manera de curarte. Después de escuchar lo que dijo Xiailing, Xiailuo dijo en voz baja después de permanecer en silencio por un momento. Esta frase. Por un momento, Xiailing giró la cabeza, con una expresión de sorpresa en su rostro, pero al momento siguiente se rió tontamente. Niña, ¿quieres consolar a mi cuñada otra vez, verdad? La deficiencia congénita del Daqian se produce durante el desarrollo de la madre y el feto. Este tipo de defecto congénito. A menos que podamos encontrar la legendaria medicina sagrada, es simplemente imposible remediarlo. Cuñada, solo necesito pasar toda mi vida en este patio. La cámara de comercio de Si Yun tendrá que apoyarme en el futuro. Incluso si mi hermano mayor está confundido, no arruinará la fortuna familiar. Cuñada, este asunto, no estoy bromeando. Xiailuo respiró hondo, sus ojos parpadearon por un momento y luego dijo con cautela en este momento. El nombre de esa persona es Yao Chen. Lo conocí en Tianduchen hace un mes. Lo vi con mis propios ojos. Levantó la mano, hizo clic varias veces y curó la enfermedad oculta en el cuerpo del anciano de Vanuamen. Detrás de él hay un maestro extremadamente misterioso que puede refinar el elixir púrpura restaurador de almas definitivo de octavo nivel. Esta vez lo invité a la ciudad imperial de Daqian. Por un lado, quiero seguir teniendo una buena relación con él. Por otro lado, quiero que mi cuñada venga conmigo a conocerlo. Quizás tenga alguna forma de curar tus defectos. Capítulo 189, Los príncipes se sorprendieron cuando llegaron a la dinastía Daqian. Xiauchen. Levantar la mano y tocar varias veces para curar la enfermedad oculta en el cuerpo del anciano Vanuamen. Al escuchar a Xiailuo mencionar a esta persona, el rostro de Xiailing mostró sorpresa. Las habilidades practicadas por Vanuamen son defectuosas y, con el tiempo, habrá enfermedades ocultas en el cuerpo. Ella también sabe algo sobre esto. Se dice que ese tipo de enfermedad secreta es causada por la reacción de la energía yin, y los elixires ordinarios al nivel del cielo no pueden curarla. No esperabas poder curarlo fácilmente con unos pocos clics. Entonces deberías ser un experto médico consumado. Sintiéndose un poco sorprendida en su corazón, Xiailing dijo de repente con emoción. No, él es unos años menor que yo. Xiailuo negó con la cabeza cuando escuchó esto, su voz llena de sorpresa. Pero aún así, su cultivo es comparable al mío. Es un tipo misterioso. Lo recuerdo hace un mes. El nivel de cultivo del oponente ha alcanzado el noveno nivel de Suandan, y ahora ha llegado al primer nivel de Dong Tian. Con el aterrador talento de Xiaouchen, debería haber roto con ella. Por lo tanto, el nivel de cultivo actual de Xiaouchen también puede estar en el primer nivel de Dong Tian. ¿Cuántos años más joven que tú, pero su nivel de cultivo es el mismo que el tuyo? Xiailing pareció sorprendida cuando escuchó esto. El talento en artes marciales de Xiailuo es extremadamente sobresaliente, alcanzando incluso el nivel celestial de alto grado. En comparación con su pico original del nivel del cielo, estaba solo a un pequeño nivel de distancia. Unos años más joven que Xiailuo, tiene el mismo nivel de cultivo que Xiailuo. Parece que este joven llamado Xiaouchen es un mago de las artes marciales poco común. Pero ser un monstruo en las artes marciales no significa que sea bueno en medicina. ¿Cómo podría hacerlo a una edad tan joven? Después de sentirse conmocionada en su corazón, Xiailing sacudió la cabeza y sonrió levemente. ¿Qué edad? Es imposible especializarse en artes marciales y aún tener energía para profundizar en otros aspectos. Cuñada, no puedes ser demasiado absoluta en todo. Esto es lo que me enseñaste. Aún no conoces al señor. Xiaou, ¿cómo puedes decir, que realmente no hay nada que él pueda hacer? Antes de que Xiailing pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Xiailuo. Es más, incluso si el joven maestro Xiaou no puede hacer nada, hay un maestro detrás de él que podría hacer algo. De hecho, Xiailuo estaba un poco insegura en su corazón. Por eso dudé durante casi un mes y no se lo dije a Xiaouchen. Me temo que después de darle esperanza a Xiailing, al final terminará en una decepción. Pero ahora. Vi que la alguna vez magnífica tía pequeña ahora estaba desperdiciando sus años como un harén. Xiailuo también arriesgó su vida en este momento y tuvo que llevar a Xiailing a ver a Xiaouchen. Incluso si Xiaouchen realmente no puede hacer nada, tal vez su maestro sí pueda. Tu niña. Realmente has crecido ahora. ¿Sabes cómo traducir mis palabras y educarme a su vez? Xiailing se sorprendió un poco cuando escuchó esto y luego dijo con una sonrisa tonta. En ese caso. Entonces, cuando llegue el señor. Xiaou, podrás llevar a mi cuñada a conocerlo. El otro lado. Mientras el carro del dragón mágico de dos cabezas se acercaba rápidamente a la ciudad imperial de Dakian, Xiaouchen ayudó a Xiaomaier y Xiaolin era reparar los pies de la cama. Ay, antes de viajar en el tiempo, mi deseo era vivir una vida con el estómago lleno y pensamientos lujuriosos todos los días, pero ahora esta vida es aún más loca de lo que imaginaba. Soy un ser humano, no una herramienta agrícola. ¿De verdad me estás tratando como a una bestia? Al mirar a Xiaomeier y Xiaoliner que estaban paralizados en la cama, Xiaouchen no pudo evitar dejar escapar un suspiro después de cerrar la puerta. Joven maestro, ayudaste a esas dos hermanitas a arreglar los pies de la cama tan rápido. Justo cuando Xiaouchen lamentaba la impotencia de la vida, Michelle Liu y otros parecían estar en cuclillas, abriendo la puerta y saliendo uno por uno. ¿Cómo? Los pies de tu cama también están rotos. Al ver los ojos brillantes en el pasillo, hay algunas bellezas incomparables que parecen estar en plena primavera. La comisura de la boca de Xiaouchen se torció ligeramente y preguntó con impotencia. Afortunadamente. Acababa de gastar otros 160.000 puntos para mejorar la técnica de control de la morada real al nivel santo. Si no. No importa cuán poderosa sea su base taoísta innata, sin la ayuda de técnicas poderosas. Una mano de hierro realmente se puede moler hasta convertirla en una aguja. ¿Cómo sabes que los pies de nuestra cama también están rotos? Después de escuchar las palabras de Xiaouchen, los ojos de Michelle Liu y los demás se iluminaron y preguntaron con cierta alegría. Parece que el joven maestro todavía tiene mucha energía y debería estar bien si repara los pies de la cama varias veces. Ven menos. Ahora que estamos a menos de 100 millas de la ciudad imperial de Dakian, ya no tengo tiempo para ayudarte a repararla. Al ver que Michelle Liu y otros estaban ansiosos por intentarlo, quisieron llevarlo a la habitación lateral. Xiaouchen no pudo evitar poner los ojos en blanco y respondió con enojo. Si esto continúa. Definitivamente es la única persona en la historia de los viajes en el tiempo que pasa más tiempo arreglando las patas de su cama que practicando. Está bien. Michelle Liu y otros se quedaron sin palabras cuando escucharon esto, pero no se dejaron deslumbrar por el deseo en ese momento. Dang Hi sonrió y le dijo a Xiaouchen. Por cierto, la hermana mayor Sichueying dijo que tiene algo importante que hacer y quiere que el joven maestro vaya a Banuamen. Me pregunto si el joven maestro podrá darme un favor a continuación. Después de hablar, Michelle Liu, Liu Anfei y otros mostraron una pizca de nerviosismo en sus rostros. Tenía miedo de que Xiaouchen los rechazara en este momento. Bueno, después de que resolvamos el asunto en la ciudad imperial de Dakihan, podremos quedarnos en Banuamen por unos días cuando regresemos. Xiaouchen pensó por un momento después de escuchar esto y luego respondió con una leve sonrisa. Si los asuntos de la cámara de comercio de Siyun se resuelven y no pasa nada, no hay nada de malo en ir a Banuamen. Perfecto. Puede refinar un disco de formación espacial para conectar a Banuamen con la familia Xiaohu. También puede facilitar que Murong Kingswe, Xiaomayer y otros entren a la puerta Banua para practicar. Por supuesto, también sería conveniente para él ir a Banuamen para hablar con Duan Muschweying y los demás sobre la vida una noche en la que se sintiera tan solo como la nieve. A los monstruos voladores no se les permite volar a la ciudad imperial sin permiso. Me pregunto de qué tipo de poder eres. Justo cuando Xiaouchen dijo esto, Michelle Liu y otros mostraron éstasis en sus rostros y, al mismo tiempo, una voz explotó como un trueno. El títere dragón demonio de dos cabezas rugió en este momento, y Xiaouchen y otros no pudieron evitar fruncir el ceño. Ha llegado la ciudad imperial de Dakian. Cuando surgió la idea, Xiaouchen inmediatamente salió del palacio del carro y apareció fuera del pabellón del palacio. Solo la muralla de la ciudad alcanzaba decenas de pies, y la majestuosa ciudad que no se podía ver de un vistazo también apareció frente a Xiaouchen y otros. Esta es la ciudad más próspera de la ciudad imperial de Dakian, y también es el lugar donde más se reúnen las principales potencias de la dinastía. Y en este momento. Sobre el vacío de la muralla de esta ciudad, un general con armadura negra estaba en el cielo, con un gran grupo de guardias imperiales detrás de él. Todos miraron a Xiaouchen y su grupo con expresiones muy solemnes. El emperador Dakian tiene una orden. Cualquier persona sin un pase no puede montar un monstruo volador. Si no. Será atacado por el ejército imperial. Soy el anciano honorario de la cámara de comercio de Siyun. Si la familia real no está satisfecha con la entrada de mi hijo a la ciudad, pueden ir a la sede de la cámara de comercio de Siyun para discutir conmigo. Al escuchar esto, Xiaouchen miró a los guardias de la ciudad, dejó algunas palabras y luego dio la orden directamente. El títere del dragón demonio de dos cabezas dejó escapar un rugido y el nivel de cultivo del noveno nivel del cielo y el hombre explotó. Después de que la aterradora coerción se extendió por todas direcciones, ignoraron la obstrucción de los guardias de la ciudad y luego retorcieron el espacio y se precipitaron hacia la ciudad imperial. His, en realidad usaste un monstruo del noveno nivel del cielo y un hombre como una bestia esclava que tiraba de un carro. Cuando hubo una persona tan aterradora entre los ancianos honorarios de la cámara de comercio de Siyun. Al ver al títere dragón demonio de dos cabezas convertirse en una corriente de luz y desaparecer en la ciudad, el general líder también tenía una expresión de horror en su rostro. Mientras los mensajes se transmitían uno tras otro, varios príncipes en el palacio levantaron la cabeza en estado de Sok después de recibir el mensaje. Capítulo 190 que. Es ese el señor. Xiao. Con un dragón demoníaco en el noveno nivel del cielo y un ser humano como una bestia esclava, ¿cómo puede la cámara de comercio de Siyun tener un anciano honorario tan aterrador? Después de recibir la información de los guardias de la ciudad, los ojos de los príncipes brillaron. No importa quién sea esta persona, si puedes ganártelo. Es probable que esto desempeñe un papel crucial en su posterior lucha por el puesto de príncipe heredero. Cuando el pensamiento viene a la mente. Los príncipes inmediatamente tomaron a su personal y corrieron a la sede de la cámara de comercio de Siyun, con la esperanza de ganarse a este anciano lo antes posible. ¿Qué aura tan aterradora? ¿Qué pez gordo es el que de repente llegó a la ciudad imperial de Dakian? Cuando el dragón demonio de dos cabezas entró rugiendo en la ciudad imperial y se dirigió hacia la sede de la cámara de comercio de Siyun de acuerdo con las instrucciones. En lo profundo del palacio. El emperador Dakian se sentó en el trono del dragón y abrió los ojos, mirando solemnemente al vacío fuera del palacio. Como es el líder de la dinastía Dakian, tiene la suerte del emperador. No solo puedes aumentar tu propio poder de combate, sino que también puedes sentir los movimientos de la ciudad imperial. Entonces, cuando el títere del dragón demonio de dos cabezas irrumpió en la ciudad imperial, incluso si estaba en el patio interior del palacio a más de 100 millas de distancia, pudo sentir a Xiao Chen y su grupo en este momento. Siente el carro en el palacio. En realidad, había varias auras celestiales y humanas, e incluso una aura misteriosa, tan vasta y aterradora como el abismo. El emperador Dakian quedó horrorizado en el acto. No sé si somos enemigos o amigos. Algo le sucedió al antepasado de la familia Dong Yuan Huo, y la familia Huo está un poco abrumada en este momento. ¿Qué pez gordo vendrá a este lugar? ¿Podría ser alguien de las otras dos familias ocultas? Mientras los pensamientos llegaban a su mente, la expresión del emperador Dakian cambió ligeramente y su figura inmediatamente desapareció en el pasillo. Señor, si irrumpimos con tanta fanfarria, no pensamos muy poco en la familia real. Entra en el carro del dragón de dos cabezas. Murón Kingsue miró los edificios que pasaban a toda velocidad debajo. Miró hacia las profundidades de la ciudad imperial de Dakian y dijo en tono preocupado. Después de todo, la ciudad imperial es territorio de la familia real Dakian y todo debe hacerse de acuerdo con las leyes de la familia real. El comportamiento de Xiao Chen en este momento. Para decirlo a la ligera, es una falta de escrúpulos, para decirlo en serio, es violar la ley. Esta es una bofetada a la familia real de Dakian en el territorio de la familia real. No importa. Si el emperador Dakian fuera más inteligente, no me molestaría por este asunto. Tal vez. Encontrará maneras de complacerme. Xiao Chen sonrió levemente cuando escuchó esto y no le importó en absoluto. Si no tienes suficiente confianza pero actúas con extrema arrogancia, estás pidiendo la muerte. Pero si tienes fuerza o fundamento que sea superior a los demás. Incluso si actúa con un poco de arrogancia, seguirá siendo normal a los ojos de los demás, e incluso harán todo lo posible para complacerlo. Esta es la realidad del mundo de las artes marciales. Mientras los dos hablaban. El títere del dragón demoníaco de dos cabezas ya se había acercado a la sede de la cámara de comercio de Xi Yun. Xiao Chen no dejó que el títere del dragón demoníaco de dos cabezas entrara directamente mientras se acercaba a la plaza frente a la cámara de comercio de Xi Yun. Xiao Chen levantó la mano y dio una orden, y el dragón demoníaco de dos cabezas rugió. Inmediatamente pisó el vacío para detener el carro y se detuvo de manera constante en el aire en la plaza. ¡Qué escena tan horrible! Asustó a muchos cultivadores en la plaza de la cámara de comercio de Xi Yun y, después de reaccionar, rápidamente se mantuvieron alejados del títere del dragón de dos cabezas. Si un tipo tan aterrador de repente se volviera loco y lastimara a la gente, no podrían pasar por el espacio entre sus dientes. ¿Qué facción es el joven maestro? En realidad tiene un palacio de carros que es incluso más impresionante que el emperador de Dakihan, y hay muchas bellezas encantadoras a su alrededor. Al mirar el carro del dragón mágico de dos cabezas y a Xiao Chen y otros arriba, estalló un alboroto en la plaza. Muchos cultivadores en la ciudad imperial de Dakihan exclamaron y comentaron. Ja ja ja, escuché a las hurracas piar cuando me desperté hoy. No esperaba que llegara un invitado distinguido. Xi Kang no pudo saludarnos desde lejos a tiempo, espero que no te importe. Sintiendo un movimiento tan alarmante en la plaza de la cámara de comercio, no solo Xi Ai Kang, el presidente de la cámara de comercio, sino también los numerosos ancianos del reino Tianren en la cámara de comercio. Todos salieron corriendo presa del pánico. Antes de que pudiera ponerme de pie, primero dije algunas palabras bonitas. Después de todo, para poder poseer un palacio de carros tan majestuoso, puedes decir con tu trasero que esta no es una persona común y corriente. No hay nada de malo en decir algunas palabras bonitas para generar buena voluntad. Finalizado. Xi Ai Kang y otros miraron fijamente el palacio del carro después de ver a un joven en el carro y un gran grupo de mujeres deslumbrantes. Los alumnos de Xi Ai Kang y otros se encogieron repentinamente en este momento. His, no son esos, los ancianos del reino celestial de la secta vanua. ¿Por qué están todos en el palacio chariette? Después de ver a Michel Gio, Liu Hanfei y otros, Sig Suan no pudo evitar respirar profundamente y dijo. Aunque no reconocieron a Xiaouchi en frente a ellos, Michel Gio y Liu Hanfei estaban familiarizados con él. Después de todo, habían interactuado más o menos con los hombres poderosos del reino celestial que también eran miembros de la dinastía Dakian. Las chicas de Vanuamen nunca han estado cercanas a los hombres, pero ahora siguen a un joven como si fuera un compañero. Es posible. Este es un hijo directo de una de las tres familias ocultas y ha conquistado al clan vanua de una manera escandalosa. His, Xiao. Maestro Xiao. Justo cuando las pupilas de Xi Kang, Sig Suan y otros se encogieron, sus mentes intentaban frenéticamente descubrir los orígenes de Xiao Chen. Xia y Luo, que venía desde atrás, no pudo evitar exclamar cuando vio el rostro familiar de Xiao Chen. El sonido de estas palabras cayó. Al igual que un trueno en el suelo, Xia y Kang y otros se sorprendieron. ¿Qué? Pensando en lo que Xia y Luo les dijo antes, Xia y Kang y otros no pudieron evitar respirar profundamente y sus ojos se volvieron un poco increíbles. Es este el señor. Xiao Chen. No tiene la otra parte que vender elixires a cambio de recursos. No debería ser un joven que no sea muy rico. ¿Cómo es que ahora tiene un carro y un palacio tan magníficos? Parece un joven maestro al que no le faltan recursos. Jaja, algo me retrasó hace algún tiempo, así que no pude encontrar el tiempo para venir. No esperaba que la señorita Siluo se volviera mucho más bonita después de no verla durante casi un mes. Después de escuchar la exclamación de Xia y Luo, Xiao Chen inmediatamente sonrió levemente. La figura también cayó del palacio del carro. Michel Jiou, Liu Anfei y otros también se fueron con Xia y Maier y otros. El grupo de personas era como un par de dioses y dioses, pero muchos espectadores a su alrededor quedaron atónitos. El joven maestro es muy elogioso. En comparación con las bellezas que te rodean, la apariencia y la figura de Xia y Luo son promedio. Al escuchar el cumplido de Xiao Chen, Xia y Luo respondió de inmediato con una sonrisa. Aunque su respuesta fue muy modesta, la comisura de su boca todavía formó un ligero arco. Este es mi padre Xia y Kang, quien también es el actual presidente de la Cámara de Comercio. Este es el gran anciano de nuestra Cámara de Comercio, Zig Zuan. Después de responder con una sonrisa, Xia y Luo lo presentó con una sonrisa. Jajaja, resulta que eres el joven maestro Xiao Chen del que habla Xia y Luo. Realmente vale la pena ver un comportamiento tan extraordinario una vez cien veces. Xia y Luo puede invitar al señor Xiao a convertirse en anciano honorario de la Cámara de Comercio de Zhiyun. Esta es realmente la bendición que la Cámara de Comercio de Zhiyun ha acumulado a lo largo de los años. Después de que Xia y Luo la presentó, Xia y Kang inmediatamente se rió. Ese tipo de reunión tardía hizo que Xiao Chen se sintiera un poco avergonzado. Es este presidente de la Cámara de Comercio, demasiado entusiasta. Señor Xiao, hay algunas personas afuera que son demasiado arrogantes. Será mejor que vayamos a la Cámara de Comercio a negociar. Yo, el presidente, definitivamente cuidaré bien del joven. Al ver a Xia y Luo Chen sonreír y asentir, Xia y Kang inmediatamente dijo con entusiasmo. Para poder poseer un palacio de carros tan majestuoso, no importa cuán jóvenes sean las calificaciones de Xia y Luo Chen, sus antecedentes definitivamente están más allá de su imaginación. Fue suficiente para hacerle bajar la cara y hacer todo lo posible por complacerla. Está bien. Xia y Luo Chen asintió cuando escuchó esto e inmediatamente levantó la mano y chasqueó los dedos. El títere dragón demonio de dos cabezas dejó escapar un rugido y tomó el carro y el palacio para esconderse en el vacío. Una escena tan increíble. Los alumnos de Si Kang, Sig Swan y otros se encogieron, con expresiones de horror e incredulidad en sus rostros. Este carro de dragón mágico. Realmente tiene la capacidad de esconderse en el vacío. Podría ser que, este sea un palacio de carros sagrados. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de Isefox of 9 vidas para obtener más contenido. Apoya el contenido con un me gusta para seguir subiendo. Comente los errores encontrados para solucionarlos. Bienvenidos al canal de audio novelas por Isefox de 9 vidas. Título. Recojo una emperatriz todos los meses. Capítulo 191, es esto lo que prometiste durante la reunión de ayer y que no te alejarías. Sintiéndose extremadamente conmocionados en sus corazones, Si Aikang y otros entraron a la sede de la Cámara de Comercio con Xiao Chen y su grupo. Y la sede de la Cámara de Comercio de Siyun. Es incluso más lujosa que la sucursal Siyun de la ciudad de Tiandú, con todas las baldosas y pilares de piedra a lo largo del camino. Todos están hechos de materiales de construcción de nivel misterioso y también están grabados con líneas misteriosas. Era como si hubiera una formación aterradora que cubría toda la Cámara de Comercio de Siyun. Esto hizo que Murong Kingzue, Xiao Maier y otros no pudieran evitar exclamar. Un once, una niña pequeña, actuó como si nunca antes hubiera visto el mundo, tan nerviosa que se puso la ropa de Xiao Chen. Señor. Xiao, esta es el área central de nuestra sede de la Cámara de Comercio de Siyun. Solo los altos ejecutivos de la Cámara de Comercio y algunos invitados distinguidos están calificados para venir aquí. Este lugar está hecho de ladrillos de zafiro y rocas de granito de madera negra. Incluso hay una formación de nivel superior al nivel del cielo grabada en el interior. Una vez que la formación esté completamente activada, incluso una persona fuerte en el noveno nivel del cielo y el reino humano no podrá abandonar este lugar fácilmente. Al ver los ojos de Xiao Chen parpadear, siguió mirando a su alrededor. Xiaikang pensó que la otra parte estaba maravillada por la magnificencia del edificio, por lo que no pudo evitar explicarlo con algo de orgullo en su rostro. Como se esperaba de la Cámara de Comercio de Siyun, de hecho es un país rico. Después de escuchar las palabras de Xiaikang, Xiao Chen dijo con cierta emoción. Resistiendo la tentación de dejar que Five Elements and Dead Corps Papi tactúe y desmantele el lugar y lo intercambie por puntos, entró en el área VIP con Xiaikang y otros. Por cierto, señor. Xiao. ¿Dónde está su hermana mayor? Habla mientras caminas. Después de que Siluo ingresó al área VIP de la Cámara de Comercio y preparó el mejor té espiritual para Xiao Chen. Preguntó con cierta curiosidad. Aunque la última vez no vi el verdadero rostro de Kayan. Pero después de este periodo de investigación, ella ya sabía que la hermana mayor de Xiao Chen era en realidad la reina medusa de la tribu serpiente. La otra parte y Xiao Chen eran casi inseparables, y ahora no se veía a la fría reina. Le dio un poco de curiosidad. Ella está temporalmente recluida. Xiao Chen sonrió levemente cuando escuchó esto, pero en ese momento estaba un poco confundido, porque Siluo mencionó a Kayan. La hermana mayor del maestro Xiao es la reina medusa, ¿verdad? Después de dudar por un momento, preguntó Xiailuo. Esto hizo que las expresiones de Xi Can, Zig Xuan y otros se volvieran solemnes en este momento. Como se esperaba de la Cámara de Comercio de Xi Yun, parece que la señorita Xiao ha estado muy preocupada por los asuntos de mi hijo durante este periodo de tiempo. Después de escuchar las palabras de Xiailuo, Xiao Chen tomó un sorbo de té y luego respondió con calma. Ella es de hecho la reina medusa de la tribu serpiente. Por supuesto, también es mi hermana mayor de nombre, pero de hecho sigue siendo mi mujer. Bueno, también hay cultivo. Creo que también la has investigado. Ahora ella ya es una persona fuerte en el reino santo. Estas cosas. Mientras otros investiguen un poco, podrán encontrar pistas. Así que no tiene sentido ocultarlo y, por supuesto, Xiao Chen no tiene necesidad de ocultarlo. Silbido. Al escuchar las sencillas palabras de Xiao Chen, Xiaikang y otros respiraron profundamente. La persona poderosa que irrumpió en la puerta de las 10.000 flores en un momento anterior fue de hecho la reina medusa de la tribu serpiente. Inesperadamente, esta reina, atrapada en el reino de los cielos y los humanos durante muchos años, finalmente rompió la barrera. Por supuesto, lo que más los horrorizó fue. ¿Qué tipo de encanto tiene este joven maestro Xiao que puede conquistar a la reina de la tribu serpiente? El joven maestro ha entendido mal. Nuestra Cámara de Comercio de Xi Yun no tiene malas intenciones hacia esto, es solo porque la Cámara de Comercio de Xi Yun tuvo algunas fricciones menores con la tribu serpiente. Así que quiero que el joven maestro le haga un pequeño favor a la Cámara de Comercio de Xi Yun y le pida a la reina medusa que no se preocupe demasiado por el pasado. Después de que Xiao Chen terminó de hablar, Xiailuo dijo con sinceridad. Luego se quitó un anillo de sodio de su mano y se lo entregó a Xiao Chen con una expresión cautelosa. Hace algún tiempo, el joven maestro le pidió a Xiailuo que recolectara los recursos de la Cámara de Comercio, aunque el inventario de cada sucursal importante no es mucho. Pero aún así recolecte. Recursos por valor de más de 40 y 3 millones de cristales espirituales para el joven maestro. Recursos por valor de más de 40 millones de cristales espirituales. Al escuchar las palabras de Xiailuo y mirar el anillo entregado por la otra parte, los ojos de Xiao Chen se volvieron más brillantes. Ahora le quedan menos de 15 mil puntos. Si esta cantidad de recursos se puede reciclar, los puntos pueden superar los 4 millones en un instante. Una cantidad tan grande de puntos le permite hacer muchas cosas. No en vano llegó hasta la ciudad imperial de Dakian. Hay 20 millones de cristales espirituales en este anillo y usaré elixires para compensar el resto. Xiao Chen no dijo tonterías y arrojó directamente un anillo de almacenamiento. Había recolectado menos de la mitad de los 20 millones de cristales espirituales en este periodo de tiempo. Sin embargo, considerando el siguiente paso, cada vez que realices una teletransportación espacial, se consumirá una gran cantidad de cristales espirituales. Además, las mujeres que lo rodeaban también necesitaban cristales espirituales para su cultivo, por lo que Xiao Chen reservó más de 20 millones de cristales espirituales como recursos de respaldo. Señor, si puede aceptar la solicitud de Xiailuo, la cámara de comercio de Xi Yun puede renunciar al pago restante. Justo cuando Xiao Chen estaba a punto de sacar el elixir para contrarrestarlo, las repentinas palabras de Xiailuo lo sorprendieron un poco. Zikan, Zixuan y otros también quedaron atónitos. Maldita sea. Son más de 20 millones de cristales espirituales. Incluso como anciano honorario, puedes comprar con un 80% de descuento. Se deben pagar al menos más de 10 millones de cristales espirituales, de lo contrario, la cámara de comercio de Xi Yun sufrirá muchas hemorragias. Pero ahora. Xiailuo realmente quiere compensar más de 20 millones de cristales espirituales con una sola solicitud. ¿Qué petición podría ser tan valiosa? Es por eso que acordamos durante la reunión de ayer que no daríamos la espalda. Zikan, el presidente, estaba relativamente tranquilo, pero Zixuan, el anciano tacaño, estaba tan nervioso que no podía respirar. Tenía muchas ganas de gritar y de tener esta ridícula práctica, pero al final su racionalidad lo obligó a contenerse. Le pido señor. Que cure a mi tía pequeña. Después de respirar profundamente, Xiailuo dijo con cautela. Después de decir estas palabras, los ojos de Xiauchen se entrecerraron ligeramente. Las expresiones de Zikan, Zixuan y otros cambiaron. Xiailuo, no pierdas el tiempo. Cuando su expresión cambió, Xiaikang inmediatamente gritó con voz profunda, luego apretó los puños hacia Xiauchen y dijo. Señor. Xiau, mi hija era un poco ignorante en este momento, pero el joven maestro simplemente lo ignoró y nunca lo mencionó. Para saber. Xiailing nació con una deficiencia congénita en Sudantian. Incluso aquellos que son poderosos en el reino santo están indefensos. ¿Cómo podría Xiauchen, un joven maestro, tener alguna capacidad para curar a Xiailing? No significa esto claramente que quieres poner las cosas difíciles a los demás. ¿Qué pasaría si Xiauchen sintiera que había perdido la cara debido a este incidente y tuviera algún prejuicio contra la Cámara de Comercio de Zhiyun? Entonces, la buena voluntad que finalmente habían establecido hace un momento se desperdició debido a este incidente. Este silbo. Es simplemente una tontería. Tomó una decisión tan impulsiva sin consultarles. No importa. Al ver una reacción tan grande por parte de Xiaikang y otros, Xiauchen agitó la mano y dijo. Sin embargo, solo puedo tratar lesiones físicas. Si se trata de algún veneno o maldición, entonces estaré indefenso. Si puedes gastar algunos puntos, podrás compensar más de 20 millones de cristales espirituales. Sin duda, esto se ganó con sangre para Xiauchen. Por lo tanto, tenía un poco de curiosidad. ¿Qué pasó con la tía pequeña Xiailuo? Capítulo 192. Es solo la primera vez que nos vemos y ya estás teniendo sueños locos. Puedes curar tus heridas. Después de escuchar las palabras de Xiauchen, las expresiones de Xiaikang y los demás se condensaron, mientras que el rostro de Xiailuo mostraba un toque de esperanza. Luego respiró hondo y preguntó con valentía. Me pregunto, Maestro. Si el defecto congénito en Dantian se puede reparar. Después de decir estas palabras, la habitación quedó un poco en silencio, y Xiailuo y otros contuvieron la respiración. Xiauchen estaba un poco aturdido. Dantian. Defecto congénito. Todavía hay síntomas tan extraños. Es realmente extraño en todo el mundo. Para saber. Los defectos congénitos se producen durante el desarrollo materno y fetal y son más difíciles de reparar que los adquiridos. El sistema puede reparar todos los daños físicos adquiridos, pero sí puede reparar defectos congénitos está en su punto ciego. Como nunca lo había encontrado antes, Xiauchen estaba un poco confundido en este momento. Cuando el pensamiento llegó a su fin, Xiauchen preguntó de inmediato. Dying. Todos los seres vivos tienen defectos, ya sean causados por un embarazo congénito o adquiridos por accidentes. El sistema se puede reparar y restaurar a su forma completa. Después de escuchar la respuesta del sistema, los ojos de Xiauchen no pudieron evitar iluminarse. Como se esperaba del sistema, es realmente asombroso. Si se trata solo de una falta congénita de Dantian, no es difícil curarla. Después de recibir la respuesta del sistema, Xiauchen dijo con una leve sonrisa. Las palabras cayeron. Sin lugar a dudas, fue como un trueno en el suelo, lo que hizo que las mentes de Xiailuo y los demás sintieran como si hubiera un rugido y una explosión en este momento. No. ¿Cuál es el problema? Los alumnos de Zikan, Zixuan y otros de repente se encogieron, con incredulidad en sus rostros. El defecto Dantian decía y Ling. Pero incluso los hombres fuertes en el reino santo estaban indefensos, e incluso el rey alquimista Wu Qing estaba indefenso. Y Xiauchen en realidad dijo. Esto no es algo difícil. Es esto demasiado loco para decirlo. Joven maestro, hablas en serio lo que dices. El rostro de Xiailuo se llenó de éstasis y volvió a hablar para confirmar. Incluso su cuerpo temblaba de emoción en este momento. Quería tratar a un caballo muerto como a un médico vivo y ver si podía encontrar esperanza en Xiauchen. No esperaba que Xiauchen estuviera tan seguro, y superó sus expectativas. Nunca digo mentiras. Por supuesto, si no me creen, no tengo que actuar. Xiauchen agitó su mano después de escuchar esto. Tan pronto como salieron estas palabras, Xiailuo de repente se dio cuenta de que estaba un poco emocionada y dijo algo equivocado. Señor, Xiailuo no quiso decir eso, simplemente estaba demasiado emocionada. Como si tuviera miedo de que Xiauchen se enojara, Xiailuo explicó rápidamente en este momento. Está bien, no soy tan tacaño. Llama a tu tía pequeña y le mostraré la escena. Al ver que Xiailuo, que siempre había estado tranquilo y calmado, estaba tan nervioso como una niña pequeña en este momento, Xiauchen agitó la mano y dijo con una leve sonrisa. Es un hombre grande. No hay necesidad de preocuparse por eso solo por una palabra, sin mencionar que la otra parte ha recolectado tantos suministros. Gracias señor, llamaré a mi tía pequeña ahora mismo. Después de escuchar las palabras de Xiauchen, Xiailuo salió corriendo por la puerta con una mirada de éstasis. Zikan, Zixuan y otros guardaron silencio. Si Xiauchen puede curar a Xiailing, de hecho será algo bueno para la cámara de comercio de Ziyun, pero si lo piensas detenidamente, no parece ser algo bueno. Porque Xiailing había hecho la promesa de que quien fuera capaz de curarla en el futuro. Ella ha sido la persona de la otra persona toda su vida. Esto significa que, después de que Xiailing se cure, probablemente no se quedará en la cámara de comercio de Ziyun e incluso podría huir con Xiauchen. Entonces, la cámara de comercio de Ziyun, no significó esta medida que perdieron recursos y perdieron a otra mujer. Sin mencionar. El emperador Daqian aún no ha muerto, si la otra parte aún extraña a Xiailing. Te disgustará saber que Xiailing se curó e incluso se escapó con otra persona. Quizás descargarán su ira contra la cámara de comercio de Ziyun y harán que la relación entre las dos fuerzas principales se vuelva tensa nuevamente. Piensa en esto. Si Kan, Zixuan y los demás no pudieron evitar sentirse un poco abrumados. Después de mirarse, solo pudieron suspirar impotentes. Solo podemos dar un paso a la vez. Pero Xiauchen no sabía lo que estaban pensando Xia y Kang y los demás. Después de que Xia y Luo salió corriendo en éstasis, sus ojos se posaron en Sodio Yi. Sigue el pensamiento del alma para penetrar en Najie. Los picos de las montañas hechos de varios materiales también se reflejaron en su mente en este momento. Todos son materiales de desecho. Al observar este lote de recursos, todos eran materiales de desecho de nivel medio y bajo, y Xiauchen no se quedó con nada. Ordene directamente al sistema que los recicle todos. Ding. El sistema ha recuperado todos los recursos y elementos. Felicitaciones al anfitrión por ganar 4.389.248 puntos. Cuando el tono del sistema cayó, apareció una sonrisa en el rostro de Xiauchen. Cómodo. Obtuve más de 4-3 millones de puntos de una sola vez y ni siquiera tuve que esforzarme para conseguirlos. De hecho, fue la elección correcta hacerse amigo de Xia y Luo y conseguir su nombre en la cámara de comercio. Si podemos ganarnos al oponente, podremos controlar completamente la cámara de comercio de Xi Yun. Incluso si se acuesta todos los días, alguien recolectará recursos y artículos para él. Esto es algo muy feliz. No mucho después de que Xiauchen terminara sus pensamientos, hubo una avalancha de pasos y Xia y Luo también atrajo a una mujer. Esto hizo que todos en el ala miraran hacia arriba. Tan hermoso. Ver detrás de Xia y Luo. Esa tiene un rostro hermoso y pintoresco, y su cabellera violeta es extremadamente sedosa. Con ropa morada, cada parte de su cuerpo perfila curvas perfectas. No importaba que fueras Xiauchen, Murong Kingsue u otros, no pudieron evitar exclamar con asombro. Vestida de morado, y con este rostro y figura, parece muy encantadora a primera vista. Señor, esta es mi tía pequeña, Xia y Ling. Ignorando las miradas de otras personas, Xia y Luo llevó a Xia y Ling a la habitación lateral y fue directamente hacia Xiauchen. Y Xia y Ling. Incluso si ella era una mujer talentosa en el pasado, todavía era alguien que había visto grandes tormentas. Pero ahora había este apuesto joven frente a mí, y había casi 10 mujeres deslumbrantes en la habitación. Esto la hizo sentir muy nerviosa por dentro. Ciertamente. La mayor tensión en su corazón en este momento provino de lo que Xia y Luo acababa de decirle. Este señor. Xiau, seguramente la curaría. Ponlo de esta manera. Es muy probable que el joven maestro frente a ella. Sea su futuro esposo. Al pensar en esto, los ojos de Xia y Ling temblaron un poco y se puso aún más nerviosa. Cuñada, ¿por qué estás mirando al joven maestro? ¿Por qué no saludas rápido? Después de ver a Xia y Ling entrar al ala, siguió mirando fijamente a Xiauchen sin siquiera saludar. Esto hizo que Xia y Luo se sintiera un poco nerviosa, e inmediatamente tiró de la otra persona y le susurró. La niña Xia y Ling, conoció al señor. Xiau. Después de ser arrastrada por Xia y Luo, Xia y Ling volvió a sus sentidos en este momento y su rostro de repente se puso rojo. Solo entonces me di cuenta de que estaba un poco de mal humor. Rápidamente reprimió todos los pensamientos que lo distraían en su corazón y saludó suavemente a Xiauchen. Murong Kingswe, Liu Anfei y otros en el costado se quedaron sin palabras cuando vieron la expresión y postura de Xia y Ling. No importa cómo se mire, parece el comportamiento de una joven enamorada de su hijo. ¿Hay algún error? Los dos se acababan de conocer por primera vez, y esta mujer con cabello morado y ropa morada ya tenía pensamientos locos sobre el joven maestro. El encanto del joven maestro, es demasiado aterrador, ¿verdad? Capítulo 193 No te pongas nervioso, relájate, terminará pronto. Cuando Murong Kingswe, Xiaumair y otros se quedaron sin palabras. La información de Xia y Ling también apareció frente a sus ojos, haciendo que los ojos de Xiauchen se congelaran. Xia y Ling, el género es femenino, la edad 12A es 38, las medidas son 92, 62, 63 y 91. Debido a la falta congénita de Dantian, es imposible condensar la verdadera esencia y activar las venas sagradas del espíritu púrpura en el cuerpo. Si es posible reparar el defecto Dantian, inyecte la esencia innata para estimular las venas sagradas. Una vez que la vena sagrada del espíritu púrpura se despierte por completo, el talento se transformará al nivel de rey santo. Al mirar los mensajes que aparecieron frente a él, Xiauchen no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. Vena sagrada del espíritu púrpura. Se dice que este es un físico que solo es posible si el feto se contamina accidentalmente con un rastro de energía púrpura innata cuando está en el útero de la madre. Una vez que las venas sagradas del cuerpo se despierten por completo, no solo se transformarán los propios talentos. Incluso puedes confiar en este rayo de energía púrpura innata para conseguir un buen nivel de cultivo tan pronto como te despiertes. Comparado con el cuerpo Tajinsuanza de Murong Kingswe, solo es más fuerte que débil. Incluso debido a la naturaleza especial de la energía púrpura innata, una vez que se despierta el físico, el nivel de cultivo se disparará aún más. Inesperado. En esta pequeña dinastía Dakian. En realidad, existen dos mujeres con las calificaciones de un rey santo al mismo tiempo, pero es una lástima que no hayan podido despertar sus físicos por varias razones. Pero afortunadamente, Dios dejó una pista y permitió que estas dos mujeres lo conocieran. Mientras seas bautizado por él, eventualmente volverás a brillar. Señor, ¿por qué, me mira así? Cuando Xiao Chen se sintió increíble en su corazón, Xia Iling vio a Xiao Chen mirándola fijamente, como si estuviera muy interesado en ella. Esto hizo que Xia Iling sintiera como si hubiera hormigas arrastrándose por todo su cuerpo, e inmediatamente preguntó con la cara enrojecida. Este señor. Xiao. No podría sentirse atraído por ella. Murong Kingswe, Xiao Maier y otros no pudieron evitar suspirar en este momento. Parece que ahora los dos están enamorados y la próxima será otra hermana. La señorita Xia Iling tiene una muy buena base. Xiao Chen no sintió ninguna vergüenza cuando escuchó esto, solo sonrió y explicó. Aunque tienes una deficiencia congénita en tu dantian, todavía posees algún tipo de constitución de nivel sagrado. Si puedes reparar tu dantian y activar tu físico, si puedes crecer en el futuro, no será difícil llegar al reino santo. ¿Qué, qué? Cuando cayeron las dos últimas palabras de Xiao Chen, no solo Xi Kan, Zig Xuan y otros, sino también Xi Luo, Murong Kingswe y otros. Hubo un rugido en la mente de todos. Físico de nivel santo. La mujer débil frente a mí, que solo puede detenerse en el reino Kai Wan, en realidad tiene un físico legendario que la gente común ni siquiera puede imaginar. Xiao. Señor. Xiao, mi cuñada. Realmente tiene un físico de nivel santo. Después de respirar profundamente para calmarse, Xi Luo preguntó con voz temblorosa. Incluso la persona involucrada, Xi Ling, quedó atónita en el acto. Aunque este tipo de cosas puedan resultar difíciles de creer, el destino a veces es maravilloso. Al ver las expresiones de horror en los rostros de Xi Luo y los demás, Xiao Chen no explicó mucho en este momento, solo agitó su mano hacia Xi Ling. Venir. Te ayudaré a reparar tu dantian ahora. Pronto sabrás, si tiene un físico especial. Después de que Xiao Chen terminó de hablar, Xia y Kang y otros se sorprendieron. Aunque se sentían un poco ridículos en sus corazones, no se atrevieron a cuestionarlo y solo pudieron observar pacientemente el desarrollo de la situación. Después de que Xiao Chen terminó de hablar, Xi Ling se acercó a Xiao Chen sin comprender. En ese momento, su mente estaba sumida en el caos, pero todavía tenía una leve expectativa en su corazón. No espera despertar ningún físico de nivel sagrado, siempre y cuando Xiao Chen pueda reparar su dantian para poder embarcarse en el viaje del entrenamiento de artes marciales. Este es un gran regalo para ella. No te pongas nervioso, relájate, esto terminará pronto. Al ver a Xia y Ling caminando frente a él, con todo su cuerpo temblando ligeramente de nerviosismo, Xiao Chen sonrió y la consoló. Luego también fingió hacer explotar su cultivo, condensando runas antiguas una tras otra. Bajo las miradas de Xia y Ling y otros, Xiao Chen presionó directamente sobre el abdomen de Xia y Ling, lo que provocó que Xia y Ling dejara escapar una exclamación. Después de todo, se encuentra el dantian. Pero se encuentra debajo del ombligo, donde se ubica el palacio femenino. Este click. Xia y Ling se sintió muy sensible y casi quiso alejar a Xiao Chen. Después de todo, Xiao Chen fue la única que presionó su vientre así en los últimos 30 años. Sistema, repara sus efectos dantianos. Si bien el cuerpo de Xia y Ling no pudo evitar temblar, Xiao Chen no hizo ningún movimiento pequeño e inmediatamente emitió instrucciones de reparación al sistema. Ding. El sistema ha deducido 210.000 puntos y está reparando los defectos dantianos de Xia y Ling. Cuando las indicaciones del sistema cayeron, las cejas de Xiao Chen se arquearon ligeramente. Pensó que costaría cientos de miles de puntos reparar los defectos físicos del nivel Saint-Kin, pero no esperaba que solo costara 210.000 puntos. Es porque el físico de Xia y Ling aún no se ha despertado, por lo que la calidad no es tan alta. Justo cuando los pensamientos de Xia y Ling llegaron a su fin, también brilló una luz blanca deslumbrante y el dantian de Xia y Ling fue reparado instantáneamente. El siguiente momento. Después de que el dantian fue restaurado en su totalidad, la energía y la sangre de todo el cuerpo de Xia y Ling hirvieron instantáneamente, y una voluta de energía verdadera también apareció en su dantian. Inmediatamente después. Al igual que una voluta de chispas que cae en un barril de petróleo, una ola de energía aterradora brotó del cuerpo de Xia y Ling. La rica energía púrpura continuó llenando el aire, y Xia y Ling dejó escapar un trago en ese momento. Y el aura de cultivo en su cuerpo aumentó a una velocidad extremadamente aterradora en este momento. El primer nivel de Ka Iwan. El primer nivel de apertura espiritual. El noveno nivel de apertura espiritual. En menos de medio cuarto de hora, la vena sagrada del espíritu púrpura se despertó por completo. El cultivo de Xia y Ling atravesó directamente los dos reinos principales y finalmente condensó una píldora giratoria púrpura en su dantian. La base de cultivo es estable en el primer nivel de su andan. Una escena tan horrible hizo que todos en el ala parecieran estupefactos. Todos miraron a Xia y Ling como si fueran monstruos. Es esto, un físico de nivel santo. Atravesar tres reinos principales en medio cuarto de hora. Es esta la velocidad de cultivo que una persona puede alcanzar. En la conmoción interior, las mandíbulas de Si Kan, Sig Swan y otros casi cayeron al suelo en el acto. Inesperadamente, Xia y Ling realmente tiene un físico de nivel santo y también es aterrador hasta el punto de sorprender al mundo. No te sorprendas demasiado. La razón por la que su cultivo ha podido atravesar los tres reinos seguidos es porque hay un rayo de energía púrpura innata en su cuerpo, y a lo largo de los años, aunque no ha podido condensar la energía verdadera, ella nunca debía haber dejado de practicar. He estado templando silenciosamente el poder del Chi y la sangre, tratando de romper los límites y entrar en el camino del cultivo físico. Aunque al final no logró romper el límite, debido a una combinación de circunstancias, continuó fortaleciendo la energía púrpura innata en su cuerpo y sentó una base indestructible para sí misma. Entonces, después de despertar la vena sagrada del espíritu púrpura, pudo acumular mucha experiencia y atravesar varios reinos en el cultivo. Al mirar hacia Yi Kang y a los demás, todos estaban asustados. Incluso Murong Quingsue y otros tenían expresiones de incredulidad, y parecía que incluso el corazón de Dao había sido golpeado en gran medida. Dijo Xiao Chen con una leve sonrisa en este momento. Muchas gracias por su gran amabilidad, joven maestro. Definitivamente es un destino destinado por Dios para que mi cuñada conozca al joven maestro en esta vida. Dio la casualidad de que mi cuñada había hecho la promesa de que si alguien podía curarla en esta vida, ella estaría con él en la vida o en la muerte. Y señor. Xiao, usted no solo tiene un talento extraordinario, sino que también posee esas habilidades a una edad temprana. Ahora es un anciano honorario de la Cámara de Comercio. Si mi cuñada puede seguirte en el futuro, será el mayor honor de su vida. Después de que Xiao Chen terminó de hablar. Si ahí Kang de repente pareció estimulado y en ese momento habló en un aluvión de palabras. Estas palabras. Xiao Chen no pudo evitar quedarse atónito en el acto, y todos los demás quedaron estupefactos. Capítulo 194 Un comportamiento tan elegante y extraordinario realmente los impresionó. Presidente. Hermano. Padre. Después de que Si Kang dijo estas palabras, las expresiones de Zig Zuan, Zai Ling, Siluo y otros cambiaron instantáneamente. Aunque Si ahí Ling lo dijo al principio, Xiao Chen acaba de curar a Si ahí Ling ahora. Dijo directamente que quería seguirlo toda la vida, y Si ahí Ling no lo dijo él mismo, no fue demasiado brusco. Ciertamente. Esta es solo la opinión de Si ahí Ling y Si ahí Luo, el gran anciano, no es el que más está preocupado por esto en este momento. Fue la Cámara de Comercio de Si Yun la que gastó tanto dinero para curar el Dantian de Si ahí Ling y despertar su físico de nivel santo. Su cultivo se disparó directamente al primer nivel de su andan y casi alcanzó a sus compañeros. Si es el siguiente. Si Si ahí Ling se cultiva adecuadamente, no tomará más de 10 años convertirse en una persona poderosa en el reino humano celestial. Lo más importante es. La capacidad comercial de Si ahí Ling también es formidable, y hay pocos en la Cámara de Comercio de Si Yun que puedan compararse con ella. Una vez que Si ahí Ling haya crecido por completo, definitivamente será el líder de la Cámara de Comercio de Si Yun. Pero ahora. Después de que Si ahí Ling despertara su físico de nivel santo, Si ahí Kang quería empujar a su oponente afuera. Kang le picoteó el cerebro. ¿Por qué gritas? Tu viejo no sabe nada. ¿Crees que Si ahí Ling ha despertado su físico de nivel santo y nuestra Cámara de Comercio de Si Yun puede retenerla en el futuro? Al ver a Sichuan reteniéndolo con una expresión ansiosa en su rostro, Si ahí Kang no pudo evitar girar la cabeza y gritar. La voz baja no era muy fuerte, pero instantáneamente hizo que la mente de Sichuan se sintiera como si un trueno explotara de la nada. No había pensado en eso en este momento, pero ahora recobró el sentido. Sichuan también se dio cuenta de algo. Es cierto que Si ahí Ling ha despertado el físico del nivel santo e incluso puede llegar al nivel santo en el futuro. Pero todo esto. Todo esto se basa en la premisa de que Si ahí Ling puede crecer sin problemas. De lo contrario, incluso si ha despertado su físico de nivel santo, sin protección, el oponente no será más que un trozo de grasa. No hablemos de las principales familias ocultas, hablemos de la familia real que también está en la ciudad imperial. Una vez que se dé cuenta de que Si ahí Ling tiene un físico de nivel santo, nunca le permitirá permanecer en la cámara de comercio de forma segura. O conviértete en la concubina del emperador Daquian y luego conviértete en un horno y se controlado por la familia real. O después de rechazar a la familia real, de ahora en adelante morirá de manera desconocida. Por lo tanto, el mayor problema de Si ahí Ling ahora es si podrá crecer sin problemas. Los antecedentes del señor. Si aú frente a él son muy misteriosos, y la reina Medusa, una persona poderosa que ha entrado en el reino sagrado, es mucho más fuerte que la cámara de comercio en términos de medios y antecedentes. Si Si ahí Ling y la otra parte están juntos, básicamente pueden crecer. Cuando Si ahí Ling crezca, las personas que solían ser la cámara de comercio de Si Yun se encargarán más o menos de la cámara de comercio. Pensé que Si ahí Ling sería un poco anticuado ahora que era mayor, pero no esperaba que todavía fuera tan inteligente. En poco tiempo puedo pensar en el futuro y soy realmente digno de ser presidente. Cuando Si ahí Ling volvió a sus sentidos, Si ahí Ling y Si ahí Luo también reaccionaron y sus expresiones se volvieron un poco complicadas. Ciertamente. El primero estaba más nervioso y tímido, y ni siquiera se atrevió a mirar a Xiao Chen. Sería muy vergonzoso si la otra parte te rechazara. Al ver que la atmósfera frente a él se volvió un poco incómoda, Xiao Chen también se sintió un poco sorprendido en este momento. Inesperadamente, Si ahí Ling haría tal juramento, como si Dios hubiera dispuesto que la otra parte lo esperara. Esta historia de amor es cada vez más escandalosa. No esperaba que la señorita Say Ling hiciera tal juramento. Esto supera un poco mis expectativas. Cuando los pensamientos en su corazón estaban cambiando, Xiao Chen dijo inmediatamente con una sonrisa. Sin embargo, un juramento sigue siendo un juramento y no puede generalizarse. Si la señorita Say Ling quiere seguir a este joven maestro, la clave depende de su decisión interna. Aunque no soy tonto, no haré nada que dificulte las cosas a los demás. Entonces, si la señorita Say Ling está dispuesta a seguirme en el futuro, será mejor que la deje pensar en ello antes de tomar una decisión. Después de decir estas palabras, Si ahí Kang y otros se sorprendieron, con miradas extrañas en sus rostros. Para saber. Si ahí Ling era conocida como la mujer más bella de la ciudad imperial de Dakian en aquel entonces, pero ahora su físico ha sufrido una transformación asombrosa. Literalmente. Incluso algunas personas poderosas en el reino santo anhelan a Say Ling. Si tan solo supiera que existe este juramento. Quizás otros hombres fuertes aprovechen la tendencia y tengan directamente a Say Ling en sus manos. ¿Cómo podría Si ahí Ling no tener que tomar una decisión después de una cuidadosa consideración del juramento? El señor. Xiao, sin embargo, no estaba nada ansioso y aún así le pidió a Si ahí Ling que pensara detenidamente. Una magnanimidad tan extraordinaria realmente les impresionó. Y. Al ver que los ojos de varias personas estaban puestos en ella, Si ahí Ling se sintió un poco avergonzada en ese momento. Solo nos conocemos desde hace menos de un cuarto de hora, pero ahora estamos a punto de comprometernos el uno con el otro. Un cambio tan rápido en la relación realmente la confundió. Presidente, no hay manera de que podamos detener la visita de varios grandes príncipes. Justo cuando Si ahí Ling respiró hondo y quiso decir estoy dispuesto, una voz llegó rápidamente desde afuera. Esto hizo que los ojos de Xiao Chen y los demás se condensaran ligeramente, mientras que las expresiones de Si ahí Kang y los demás cambiaron, y todos miraron a Xiao Chen. Obviamente. La razón por la que los príncipes vinieron a la Cámara de Comercio de Si Yun en este momento es probablemente porque la forma en que llegó Xiao Chen fue demasiado impresionante, lo que hizo que estos príncipes quisieran ganarse. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Si Yun siempre ha estado en el campo neutral y ahora varios príncipes vinieron a visitarlos. Si alguien no está en el equipo equivocado, me temo que la situación en el futuro será muy problemática. Señor, ¿qué opina sobre este asunto? Cuando el pensamiento llegó a su fin, Si ahí Kang miró a Xiao Chen. Después de experimentar una serie de eventos en este momento, incluso si Si ahí Kang puede manejar el asunto, todavía tiene que escuchar la opinión de Xiao Chen. Bueno, envíalos a todos lejos. Este joven maestro no está interesado en luchar por el poder. Cuando Xiao Chen escuchó esto, agitó la mano y dijo con cierta falta de interés. Al escuchar que los visitantes eran varios príncipes, Xiao Chen lo supo sin pensar. Solo querían venir y ganárselo. Pero los niños reales. Suele haber una especie de soberbia en el cuerpo, e incluso si intentas conquistar a alguien, será falso, e incluso puede parecer que le estás dando una limosna. Como Yang Xiao la última vez. Aunque la otra parte no es hijo de la familia real, no es muy diferente de un hijo de la familia real. Realmente no tengo ningún interés en tratar con estas personas. Ja ja ja, presidente Xi Kang, hay algún invitado distinguido en la cámara de comercio y quiere dejarnos fuera. Justo cuando Xia y Kang asintió después de escuchar esto, estaba a punto de enviar a alguien para rechazar a estas personas. Cuando una voz clara vino desde afuera, un joven vestido con ropas moradas con patrones de pitón irrumpió por la puerta como si estuviera entrando a un lugar desierto. Esta persona no es otra que Huang Xifeng, el segundo príncipe de la dinastía Da Qian. Ahora tiene 48 años y un nivel de cultivo del tercer nivel de Tong Suan. Sin embargo, debido a su cultivo, todavía parece un hombre joven. Frente a la intrusión sin escrúpulos de este príncipe, algunos de los diáconos y ancianos de la cámara de comercio de Xi Yun parecieron ofendidos, pero realmente no se atrevieron a detenerlo. Este es el estatus de la familia real Da Qian en la ciudad imperial. Siempre y cuando sea dentro de la ciudad imperial. Con la bendición de la formación protectora de la ciudad imperial y la suerte del emperador, incluso si el emperador Da Qian está solo en el noveno nivel del cielo y los seres humanos, aún puede desatar un poder comparable al de un santo. Por lo tanto, incluso la cámara de comercio de Xi Yun a veces solo puede hacer la vista gorda ante algunos comportamientos groseros de los niños reales. El segundo hermano sigue siendo muy arrogante en su comportamiento. Irrumpió de manera tan dominante. No le tienes miedo a este distinguido invitado. Tiene muchas críticas hacia ti. Justo cuando Xia y Kang y otros bajaron ligeramente los ojos y sus rostros gradualmente se volvieron sombríos. Cuando llegó otra voz desde afuera, también entró otro joven con alguien. Audiolibro realizado por Ize Fox de Nueve Vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 195 Podrías haber vivido, pero ¿por qué buscaste la muerte? Esta persona. Es el cuarto príncipe de la familia real Da Qian, Huang Xijin. Hoy tiene 46 años y su cultivo ha alcanzado el primer nivel de Tongxuan. También es uno de los candidatos más probables de la familia real de Da Qian para competir por el puesto de príncipe heredero. No te he visto en mucho tiempo, pero cuarto, todavía te gustan mucho los hermafroditas. Es realmente repugnante. Después de escuchar esta voz que viene desde atrás. Huang Xijin inclinó ligeramente la cabeza, miró a la otra parte e inmediatamente se burló y se burló. Después de decir esto. Huang Xijin se dio vuelta y miró a todos en el ala. Después de ver claramente a todos frente a él, sus pupilas se encogieron ligeramente en este momento. Mirar alrededor. Lo más llamativo son sin duda las bellezas, todas tienen rostros pintorescos y figuras muy calientes. Lo que importa al final es que los colores de cabello son diferentes. Algunos tienen cabello blanco, otros tienen cabello negro y otros tienen cabello morado. Afortunadamente. Las dos hermanas, Bai Xijin y Bai Xijin, querían evitar llamar demasiado la atención. Uno oculta las características del clan de los zorros con la ayuda de tesoros del nivel del cielo, y el otro usa el método de transformación de línea de sangre para ocultar las características. Si no. En ese momento, vi a dos pequeñas zorras entre un grupo de bellezas. A este príncipe casi se le salen los ojos. Xijin, cuando apareció en la cámara de comercio de Xijin, tantas mujeres impresionantes. El príncipe Jin entró por detrás y vio el grupo de bellezas frente a él. No pudo evitar pensar en el grupo de concubinas de su padre en el palacio, todas lucían muy bien en apariencia y figura. ¡Qué lástima! Ahora tenía estrictamente prohibido entrar al AREN. De lo contrario, podría tener en secreto una relación de amor y odio con las concubinas, la madrastra y el hijo rebelde. Segundo príncipe, cuarto príncipe, esta es el área de recepción VIP de la cámara de comercio de Xijin. Ustedes irrumpieron sin escrúpulos. ¿Creen que no se toman en serio a la cámara de comercio de Xijin? Mirando a Huang Xifeng y Huang Xijin frente a él, Xi Aikang dijo con una expresión bastante sombría. Cualquiera podría darse cuenta de que esta vez estaba realmente enojado. En el pasado, para no involucrarse en la lucha por el poder imperial, la cámara de comercio de Xijin siempre mantuvo un equilibrio entre izquierda y derecha. Creo que hacer más es peor que hacer menos. Pero después de ser humilde y cortés durante mucho tiempo, la gente lo miraba como a un debilucho. Jaja, lo que dijo el presidente Xi Aikang es serio. Todos consideramos a la cámara de comercio de Xijin como nuestra propia familia, así que no les informamos cuando llegamos hace un momento. Huang Xifeng se rió a carcajadas cuando escuchó esto y reveló el asunto con un eufemismo. Mientras decía eso, miró alrededor de la habitación y finalmente aterrizó en Xijin frente a él. Xijin parece muy joven. Pero con su intuición de príncipe durante muchos años, podía sentir profundamente que el foco del ala parecía estar en este hombre. Este joven maestro, es el anciano honorario que irrumpió por la puerta sur de la ciudad en un carro de dragón demoníaco, verdad. Después de mirar a Xiao Chen, Huang Xifeng inmediatamente sonrió levemente. Me pregunto si el joven maestro puede esperar. No hay necesidad. No estoy interesado en ti, perro come perros. Antes de que Huang Xifeng terminara de hablar, fue interrumpido por Xiao Chen. El grupo estaba charlando alegremente cuando los dos príncipes irrumpieron de repente. Eres tan arrogante y quieres ganártelo. ¿De verdad crees que dentro de la dinastía Dakian, todas las fuerzas tienen que lamer a la familia real? Perro come perro. Al escuchar las groseras palabras de Xiao Chen, Huang Xifeng no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente y un escalofrío pasó por sus ojos. Su excelencia, ya sabe. En esta ciudad imperial, solo sus palabras pueden conducir a la muerte. Si te atreves a decir que los dos príncipes son como perros que se comen a los perros, no estarías insultando al emperador de Dakian disfrazado. Hablando con tanta arrogancia, o esta persona tiene suficiente confianza o es un poco arrogante. El joven frente a mí parece inclinarse hacia el primero. ¿Será que, este tipo viene de una familia oculta? Sí. Xiao Chen levantó ligeramente las comisuras de la boca cuando escuchó esto y dijo con voz solemne. Solo sé que. Si ustedes dos no salen de aquí, alguien realmente va a morir. Después de que se pronunciaron estas palabras, una feroz intención asesina se extendió desde el cuerpo de Xiao Chen. Sintiendo la intención asesina en Xiao Chen, el rostro de Huang Xifeng se volvió sombrío. Sin embargo, no pudo descubrir el poder detrás de Xiao Chen, por lo que no se atrevió a explotar en el lugar en este momento. Solo podía mirar a Xiao Chen con desesperación. Jeje, no esperaba que el segundo hermano, que siempre ha podido competir con el hermano mayor, a veces se asustara y no se atreviera a hablar. Al ver la mirada sombría de Huang Xifeng, Huang Xijin se sintió aliviado en su corazón. Luego miró a Xiao Chen, luego levantó la mano y le entregó un anillo. Joven maestro, es cierto que fuimos un poco groseros hace un momento. Lo que hay en este ring debe considerarse como mi disculpa. Si tienes algo de tiempo libre en el futuro, puedes venir y sentarte en mi palacio. Después de decir eso, Huang Xijin no se quedó en este momento y salió directamente del ala. Dado que Xiao Chen está disgustado con ellos dos, es imposible ganárselos. Lo que puede hacer ahora es valorar la paz. Al ver a Huang Xijin irse directamente, la expresión de Huang Xifeng se volvió terriblemente sombría. Como el segundo príncipe. Esta fue la primera vez que alguien lo miró así, lo que le hizo recordar profundamente al Xiao Chen frente a él. Aunque no sé de qué tipo de poder vienes, aún quiero que recuerdes una cosa, camina siempre junto al río, no hay forma de perder los zapatos. A veces, ser demasiado engreído no es algo bueno. Tal vez mate a la gente que te rodea. Después de decir eso, Huang Xifeng miró a Xiao Maier y a los demás, y luego se preparó para salir del ala con su séquito. Podrías haber vivido, pero ¿por qué querías morir? Xiao Chen, que originalmente solo tenía alguna intención asesina, estalló por completo después de escuchar las palabras de Huang Xifeng. Puede tolerar que otros sean groseros con él, pero no puede tolerar que otros lo amenacen. Especialmente. Quiere atacar a la gente que lo rodea. Estallido. Casi tan pronto como Xiao Chen terminó de hablar. El espacio en el ala se hizo añicos como un espejo y un monstruo feroz salió del vacío. Entra, una persona poderosa en el reino sagrado. Al ver el monstruo que apareció de repente frente a él, la expresión de Huang Xifeng cambió repentinamente drásticamente y su voz también gritó de horror. Su excelencia, perdone su vida. Solo quería recordarle, señor, que no existe absolutamente ninguna amenaza. Soy el segundo príncipe de la familia real da Qian. Si lo eres. En súplicas histéricas de clemencia. La marioneta del cadáver de los cinco elementos no muertos dejó escapar un rugido bajo, luego levantó la mano y estalló con un poder aterrador. Una fuerza destructiva. Junto con los dos hombres poderosos en el reino celestial junto a Huang Xifeng, se convirtieron en una bola de niebla de sangre en este momento. El siguiente momento. La marioneta del cadáver de los cinco elementos no muertos abrió ligeramente la boca y tragó la niebla de sangre directamente en su cuerpo. Luego, la figura se hundió en el vacío roto y desapareció nuevamente en la sala VIP, dejando solo tres anillos de sodio flotando en el vacío. Esta escena. Xia y Kang, Xia y Luo y otros quedaron estupefactos de inmediato. No puedo pensar en el lado del joven maestro. Realmente siguió a un monstruo tan aterrador y casualmente aplastó a Huang Xifeng y a otros hasta matarlos. Y todo esto. Fue solo porque Huang Xifeng dijo dos palabras equivocadas al final. Capítulo 196. Después de mirar en la oscuridad durante tanto tiempo, no vas a salir. His, ese hombre. Realmente mató al segundo niño. En el momento en que Huang Xifeng murió trágicamente. El príncipe Jin y otros, que acababan de llegar al final del corredor, notaron el movimiento proveniente de las profundidades del corredor y todos se dieron vuelta con expresiones horrorizadas. Este joven maestro desconocido en realidad tiene a su lado a un hombre fuerte que ha llegado al reino santo. Y mató a su segundo hermano sin piedad. El segundo hermano que había estado en su contra durante décadas murió en la cámara de comercio de Xi Yun. Esto hizo que Huang Xifeng se sintiera extasiado, pero al mismo tiempo, también sintió un escalofrío en la espalda. Afortunadamente, ahora caminaba más rápido. No ridiculizó ni provocó a este joven, e incluso le dio un regalo de disculpa antes de irse. Si no. Aún se desconoce si podrá salir vivo del ala. Su Alteza, nosotros. Deja de hablar y vete rápido. Los dos expertos del reino celestial que seguían a Huang Xifeng tragaron saliva en este momento y hablaron con algo de miedo. Sin embargo, antes de que los dos terminaran de hablar, el rostro de Huang Xifeng cambió drásticamente, gritó en voz baja y salió de la cámara de comercio de Xi Yun sin mirar atrás. Si sucediera algo tan grande, su padre definitivamente se alarmaría. A continuación, este será un lugar del bien y del mal. Si estuviera involucrado, probablemente perdería la vida, y mucho menos lucharía por el puesto de príncipe heredero. Ahora estamos en un gran problema. Y en la sala del ala. Oler el olor a sangre flotando en el aire. Después de que Xia y Kang, Xia y Luo y otros se sorprendieron, las expresiones en sus rostros instantáneamente se volvieron pesadas. Debes saber que Huang Xifeng es el segundo príncipe de la familia real de Da Qian. No importa cómo provocó a Xiao Chen, ahora está muerto en la cámara de comercio de Xi Yun. La cámara de comercio de Xi Yun ha estado implicada. Y Xiao Chen cuenta con el apoyo de un hombre fuerte que ha llegado al reino santo detrás de él, por lo que no teme la venganza de la familia real Da Qian. Pero su cámara de comercio de Xi Yun es diferente. Si el emperador Da Qian se enoja y usa su poder imperial para castigarlos, puede haber una ruptura total. Has estado escondido en la oscuridad durante tanto tiempo, no vas a salir. Justo cuando Xi Kang y Zixuan parecían pesados y no sabían qué hacer a continuación, Xiao Chen de repente levantó la cabeza y miró al vacío. Esta frase cayó. Las expresiones de Xi Kang y otros cambiaron repentinamente, y todos miraron hacia donde mirabas Xiao Chen. El siguiente momento. Mientras el vacío se tuerce ligeramente. Un hombre de mediana edad vestido con una túnica de emperador con estampado de dragón púrpura y dorado con un rostro majestuoso y severo también apareció en el ala en este momento. His. Su majestad el emperador. Después de ver esta figura frente a ellos, las expresiones de Xi Kang, Zixuan y otros cambiaron drásticamente. Todos estaban tan asustados que quisieron arrodillarse en el acto. Huang Huang, el emperador Qian, ha estado en el poder durante más de 100 años y su poder imperial ha asustado a todas las fuerzas de la dinastía. Además, el oponente también es una persona fuerte en el noveno nivel del cielo y el reino humano, que puede explotar el poder de convertirse en santo en la ciudad imperial de Dakian. Si la otra parte se pelea con Xiao Chen aquí, la cámara de comercio de Xi Yun sufrirá un golpe devastador. Efectivamente, desde la antigüedad, los talentos han nacido en los hombres jóvenes. Pensé que me estaba escondiendo lo suficientemente bien, pero no esperaba que me descubrieran fácilmente. Cuando la complexión de Xi Aikang y los demás cambió y sus expresiones se volvieron solemnes. Huang Huang no prestó atención a Xi Aikang y otros, sino que centró su mirada en Xiao Chen. Habló con un poco de asombro en su voz. Me pregunto de qué familia aislada es hijo santo el joven maestro. Es tan extraordinario que alcanzó el Nirvana a una edad temprana. Incluso hay guardianes que han entrado al reino sagrado siguiéndolo. Aparte de los miembros de las tres principales familias ocultas en Eastern Westland, Huang Huang no podía pensar en ninguna otra fuerza que pudiera cultivar talentos tan malvados. Al escuchar las dos palabras de Huang Huang, también lo llamó joven maestro. Xiao Chen entrecerró los ojos ligeramente cuando escuchó las palabras y luego dijo en un tono juguetón. Acabo de matar a uno de tus hijos. No solo no tienes ningún enojo, sino que también quieres acercarte a mí. Siga el desarrollo normal de la trama. Después de que descubrieron a este tipo, no debería haber tomado medidas en el acto para vengar a Huang Xifeng. Ahora el viejo no reaccionó en absoluto, como si la persona que acababa de morir no fuera su hijo en absoluto. Entre la familia real. Tener hijos es simplemente criar Gu. Ese traidor ya tiene decenas de años y todavía confía en su condición de príncipe. Eres tan arrogante que crees que puedes desafiar a todos. Si mueres a manos del joven maestro, solo te lo provocarás a ti mismo. Después de escuchar las palabras de Xiao Chen, Huang Huang respondió con calma. Igual que él. Para heredar el trono, varios hermanos y hermanas fueron asesinados. Tiene más de 20 príncipes y 30 princesas bajo sus rodillas, y nadie sabe cuántos de ellos han muerto en diversos desastres a lo largo de los años. Ahora una muerte más no parece importar. Por supuesto, la razón principal por la que no se enojó fue por su gran miedo a Xiao Chen. El monstruo sagrado que apareció hace un momento lo hizo sentir más aterrador que el antepasado de la familia real. Si fuera por un heredero, atacaría directamente a Xiao Chen. Entonces sus más de 100 años como emperador fueron realmente en vano. Este joven maestro es solo un niño de las montañas que tiene un poco de suerte. No es miembro de una de las tres familias ocultas mencionadas por su majestad el emperador Chen. Dijo Xiao Chen con cierto autodesprecio al escuchar esto, sus ojos parpadearon levemente en este momento. Él está pensando. Deberíamos matar al emperador Da Qian y luego tomar medidas para acabar con la familia real. Pero detrás de la familia real Da Qian está la familia Don Yuan Huang, la más fuerte entre las tres familias ocultas en East Westland, y hay varios hombres fuertes en el clan que han alcanzado el reino sagrado. En cuanto a si hay una potencia del reino rey santo detrás de él, todavía no está seguro. Kayan y Liu Roxian están ahora recluidos. Solo con el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos, si el oponente llega a tener algunos hombres fuertes que han entrado en el reino santo, me temo que será difícil proteger a las personas que los rodean. Por tanto, el riesgo de destruir a la familia real parece un poco alto. No de las tres grandes familias ocultas. Después de que Huang Huang escuchó esta frase, sus ojos parpadearon en este momento. No es miembro de las tres familias principales, pero hay hombres poderosos en el reino santo a su alrededor. Incluso el carro y el palacio, la calidad ha alcanzado el nivel sagrado. Esto es suficiente para demostrar que los antecedentes de Xiao Chen son extremadamente aterradores. Incluso si no es miembro de las tres principales familias ocultas, nunca será más débil que las tres principales familias ocultas. Piensa en esto. Huang Huang respiró hondo e inmediatamente descartó cualquier pensamiento que fuera perjudicial para Xiao Chen. Una capa de sudor frío brotó detrás de él. ¡Qué joven tan terrible! Esta frase muestra claramente debilidad y le tiende una trampa, si muestra alguna intención asesina. Entonces la otra parte definitivamente tomará medidas contra él, e incluso contra la familia real Da Qian. Ja ja ja, eres tan humilde. Con los antecedentes y los talentos del joven maestro, incluso si no es miembro de las tres principales familias ocultas, es suficiente para estar orgulloso de cualquier fuerza en Eastern Westland. Cuando el pensamiento llegó a su fin, Huang Huang de repente se echó a reír. Luego se quitó otro anillo Space Nai y levantó la mano para dejarlo flotar frente hacia Xiao Chen. Este anillo contiene 10 millones de cristales espirituales, así como algunos tesoros diversos, aunque es posible que no puedan captar la atención del joven maestro. Pero justo ahora ese hijo traicionero chocó con el joven maestro y casi provocó que el emperador y el joven maestro se pelearan. Casi enfrentó a la familia real con el joven maestro y casi causó pérdidas irreparables. Como emperador de Da Qian y padre de ese hijo rebelde, debo disculparme. Dicho esto, Huang Huang sacó otra ficha de su cuerpo, levantó la mano y la dejó flotar frente hacia Xiao Chen. Esta es una orden real exclusiva de la familia real. Si el joven maestro está dispuesto, quiero que el joven maestro se convierta en un príncipe con un apellido diferente en Da Qian y reemplace directamente al rey Senan para controlar los siete estados del sur. Cuando estas palabras cayeron, no solo Xiao Chen quedó atónito en el acto, sino que también Xia y Kang y otros quedaron estupefactos. Un hijo murió. El emperador Da Qian no solo no pensó en la venganza, sino que gastó mucho dinero para ganarse a Xiao Chen. Una operación tan poco convencional realmente no es algo que la gente común pueda hacer. Capítulo 197 No es difícil ayudarte a atravesar el reino sagrado, solo depende de si estás dispuesto a dejarlo ir. Como se esperaba del emperador de Da Qian, con el carácter de un emperador así, es todo un personaje. Al ver el anillo y la ficha flotando frente a él, Xiao Chen exclamó para sus adentros después de volver a sus sentidos. Desde la antigüedad. La familia imperial más despiadada. Sin embargo, Huang Huang podía ser tan despiadado e incluso hacer todo lo posible para ganárselo, lo que lo sorprendió. Ciertamente. Un poco de vigilancia también aumentó en mi corazón. Después de todo, Huang Huang le tiene demasiado miedo si le hace esto ahora. Si muestra debilidad en el futuro, o si la otra parte tiene un mayor respaldo, no hay garantía de que seguirán tomando medidas contra él. Por lo tanto, o puedes controlar completamente al oponente, o aún tienes que matarlo. Cuando el pensamiento cae. Un color extraño brilló en los ojos de Xiao Chen e inmediatamente tomó una decisión en su corazón. Aceptaré el anillo, pero por favor retira la ficha. No estoy interesado en ser un príncipe. Después de que un destello de inspiración apareció en su mente, Xiao Chen dijo de manera significativa en este momento. ¿Quieres, quieres abrirte paso hacia el reino sagrado? Al ver la ficha que Xiao Chen le devolvió el saludo, Huang Huang quiso decir algo, pero luego escuchó a Xiao Chen decir esto. Hubo un rugido repentino en su mente y sus pupilas se encogieron en ese momento. Incluso Zi Can, Zig Swan y otros miraron con expresiones de asombro. El señor. Xiao. Realmente quiere ayudar al emperador Daqian a abrirse paso hacia el reino santo. Escuche esta frase. A excepción de Huang Huang, todos los demás presentes estaban horrorizados y no tenían dudas en sus corazones. Porque hace apenas un cuarto de hora lo vieron con sus propios ojos. Xiao Chen simplemente presionó ligeramente la parte inferior del abdomen de Sai Ling, lo que no solo lo ayudó a reparar su Dantian, sino que también despertó su físico de nivel santo en el acto. Por lo tanto, después de que Xiao Chen dijo esto, Xia y Kang y otros solo tuvieron una reacción, y fue que Huang Huang simplemente tuvo suerte. Señor, puede ayudarme a llegar al reino santo. Huang Huang respiró hondo, calmó el miedo en su corazón y luego miró a Xiao Chen. Entra en el reino sagrado. Este es el objetivo por el que se esfuerzan muchas personas poderosas en Eastern Wilderness a lo largo de sus vidas. Sin embargo, debido a la poca energía espiritual en Eastern Wilderness, es difícil producir cualquier medicina de nivel sagrado. Y en manos de muchas fuerzas, no existen técnicas de nivel sagrado, y solo tienen algunas técnicas residuales. Junto con las limitaciones de sus propias calificaciones, es simplemente difícil abrirse paso hacia el reino sagrado. Literalmente. Ni siquiera una de las 10.000 personas poderosas en el noveno nivel del cielo y el reino humano puede atravesar con éxito el reino sagrado. Esta es también la razón por la que hay tan pocas personas que han alcanzado el reino santo entre las siete dinastías del yermo del este. Ciertamente. Deben excluirse las superpotencias como las tres principales familias ocultas en Eastern Wilderness que poseen habilidades de nivel sagrado y pueden cultivar medicina sagrada. Estas fuerzas. Aunque solo hay unas pocas personas fuertes que han llegado al reino santo, con la acumulación de tiempo, todavía quedan bastantes. Pero eso es solo para las tres principales familias ocultas. Y él. Ha estado atrapado en el noveno nivel del cielo y del hombre durante cientos de años. Esta vez planea retirarse y entrar al reino sagrado. También ha preparado un montón de tesoros para este propósito. Su valor supera los 20 millones de cristales espirituales. Pero aún así. Su posibilidad de llegar con éxito al reino santo no sería más de la mitad como máximo. No, no debería ser más del 40%. No es difícil ayudarte a abrirte paso hacia el reino sagrado. Solo depende de si estás dispuesto a dejarlo pasar. Cuando Shauchen escuchó esto, levantó ligeramente la comisura de la boca y continuó en voz baja. La razón por la que no estás seguro de poder abrirte paso es simplemente porque tienes algunas heridas ocultas en tu cuerpo y tus calificaciones y habilidades son limitadas. Aunque no puedo darte directamente habilidades de nivel sagrado, puedo ayudarte a reparar tus heridas ocultas y mejorar tus calificaciones. No es tan difícil. Todavía se siente un poco inapropiado acabar con la familia real de Dakian por el bien de Huang Zifen. Si puede controlar a este emperador Dakian, podrá utilizar toda la dinastía Dakian. En comparación con destruirlo directamente, el valor que puede producir es mayor. Ayudarme a reparar mis heridas ocultas y mejorar mis calificaciones. Al escuchar la subestimación de Xiao Chen, incluso Huang Huang, quien había sido el emperador durante más de 100 años, estaba confundido en este momento. Sus calificaciones son del nivel más alto en el reino celestial. De lo contrario, no estaría calificado para cultivarse en los reinos celestial y humano y usar la bendición de la suerte para explotar el poder de convertirse en santo. Un paso más al nivel del santo. Incluso si se trata de un nivel santo de bajo grado, la dificultad es inimaginable. Xiao Chen obviamente todavía es muy joven, pero se atreve a jactarse así. Es inútil hablar más. Lo sabrás una vez que lo pruebes. Al ver la incredulidad en el rostro de Huang Huang, Xiao Chen era demasiado vago para decir tonterías y caminó directamente frente a Huang Huang. Relájate y no te resistas. Después de decir estas palabras, Xiao Chen inmediatamente se puso a cultivar. Había innumerables runas a su alrededor, e inmediatamente hizo clic en ellas hacia Huang Huang. Al ver el ataque repentino de Xiao Chen, las pupilas de Huang Huang se encogieron en un instante y, inconscientemente, quiso salir de su cultivo para esquivarlo. Pero al sentir que Xiao Chen no tenía ninguna intención asesina, Huang Huang apretó los dientes pero no lo esquivó. El aura de cultivo de Xiao Chen estaba solo en el séptimo nivel de Nirvana. Ese cultivo se encuentra entre sus compañeros. Se puede decir que es un monstruo al que solo otros pueden admirar, pero no es una amenaza para él, un hombre fuerte en el cielo y el reino humano. El siguiente momento. Xiao Chen señaló a Huang Huang y emitió directamente instrucciones de reparación al sistema. Ding. El sistema ha deducido 38.000 puntos y está reparando viejas heridas y enfermedades ocultas del personaje Huang Huang. Cuando cayó el tono de aviso del sistema, inmediatamente brilló un estallido de luz blanca. Huang Huang sintió calor en todo el cuerpo, lo cual era incluso mejor que tener a un grupo de sus concubinas desnudas y aceitadas caminando sobre su cuerpo. His, todas mis viejas heridas y enfermedades realmente han desaparecido. Sintiendo los cambios en sus extremidades y huesos, Huang Huang respiró hondo en este momento, con una expresión de horror e incredulidad en su rostro. Para conocer las heridas ocultas y las viejas enfermedades de su cuerpo, se le han invertido innumerables cristales espirituales durante las últimas décadas. Incluso si invitaran al rey Dangu Kinge, no había forma de erradicar sus heridas ocultas. Inesperadamente, Xiao Chen simplemente levantó la mano e hizo clic, y todas las heridas ocultas y viejas enfermedades desaparecieron. Este tipo de método de tratamiento, es demasiado impactante, ¿verdad? Y si Can, Sig Suan y otros. Aunque he visto a Xiao Chen reparar el Dantian de Sahil Ingantes. Pero en este momento, al ver a Xiao Chen levantar la mano nuevamente, ayudó a un hombre fuerte en el reino celestial a reparar viejas heridas y enfermedades ocultas. Todavía había una tormenta en sus corazones y también había una fuerte emoción en sus corazones. Se han cultivado al nivel del cielo y de los seres humanos, y han experimentado innumerables batallas a lo largo de los años. Es inevitable que haya algunas heridas ocultas en los meridianos de sus cuerpos. Si se le puede pedir a Xiao Chen que los ayude a repararlo. Esta es una gran oportunidad. Pensando en esto, Si Can, Sig Suan y otros estaban emocionados y miraron a Xiao Chen con ojos extremadamente calientes. Señor, esto, esto es realmente asombroso. ¿Cómo diablos lo hizo? Cuando Si Can, Sig Suan y otros se llenaron de emoción, Huang Huang miró a Xiao Chen con ojos temblorosos y preguntó con voz algo urgente. No necesitas saber cómo lo hice, solo necesitas saber. Lo que dije es verdad. Xiao Chen simplemente dijo con calma después de escuchar esto. Al mejorar la buena voluntad de este tipo hacia él, Huang Huang puede disipar la cautela de Huang Huang hacia él. Ciertamente. Simplemente confiar en el contrato del sistema para aumentar su preferencia no es suficiente. Después de todo, mató al hijo de la otra parte. En caso de que este tipo tenga odio en su corazón. La base de favorabilidad es casi nula. Incluso con el aumento del contrato sistema, considera que no es poco conservador. Entonces lo siguiente. Deberías engañar a este tipo y plantar en secreto la marca del alma de la vida o la muerte. Capítulo 198 Aunque murió un hijo, esta ola fue realmente rentable. Lo que dijo el joven maestro es absolutamente cierto. Al escuchar la grosera respuesta de Xiao Chen, Huang Huang no solo no estaba enojado en absoluto en este momento, sino que en realidad estaba tan emocionado que era difícil calmarse. Ser capaz de curar fácilmente sus viejas heridas y enfermedades estaba más allá de su alcance cognitivo. Por lo tanto, Huang Huang ahora creía que Xiao Chen podría ayudarlo a abrirse paso. Si no aprovecha bien esta oportunidad en el futuro, solo se puede decir que lo han tratado como a un perro durante más de 100 años. Señor, me pregunto qué precio tendrá que pagar este emperador. Después de respirar profundamente para reprimir su excitación interior, Huang Huang preguntó con voz seria. Si Xiao Chen quisiera que fuera un esclavo o que jugara con su mujer y su hija, tendría que pensarlo detenidamente. Necesito muchos recursos y artículos, ya sean materiales celestiales, tesoros terrenales o conjuntos de armas misteriosas, incluso si están incompletos o dañados. Todo lo que puedas sacar, lo pediré. Esto, está relacionado con la calidad de su próxima limpieza de médula y corte de venas. Xiao Chen respondió con calma después de escuchar esto. Como líder de la dinastía Dakian, debería tener muchas cosas en su cuerpo, incluso en el tesoro del palacio. También se almacena una gran cantidad de elementos de recursos. Si puedes ganar entre el 70% y el 80%, tendrás millones de puntos. Elementos de recursos. Después de escuchar las palabras de Xiao Chen, los ojos de Huang Huang parpadearon. Luego apretó los dientes, se quitó dos anillos de sodio más de su cuerpo y luego los hizo flotar frente a Xiao Chen. Señor, estos dos anillos, son toda mi riqueza. Este anillo contiene algunos elixires de alto nivel y materiales espirituales, que planeo usar para ingresar al reino sagrado. El otro anillo naí almacena algunas armas misteriosas y discos de formación que he ido coleccionando a lo largo de los años. Ciertamente. Este no es todo el patrimonio neto de la familia real Dakian, sino solo el 90% del patrimonio neto de su emperador. Después de todo, Xiao Chen ya había perdido muchos cristales espirituales de recursos en este momento. Ahora se muestra reacio a utilizar tantos recursos, que casi ha llegado al límite de lo que puede soportar. Xiao Chen solo sonrió levemente cuando escuchó esto. Por supuesto, no creería que ese fuera todo su patrimonio neto, pero no dijo nada en ese momento. Con solo tomar los dos anillos de sodio, el pensamiento del alma penetró en ellos en este momento. En los dos anillos de sodio, no solo hay entre uno y veinte millones de cristales espirituales, sino también muchos tesoros. Aunque estos tesoros no están amontonados como montañas, cada uno es de un grado extremadamente alto. Todos son tesoros del nivel del cielo y no hay un solo elemento por debajo del nivel de la tierra. Deja a un lado el cristal espiritual. Solo estos recursos y artículos valen más de 30 millones. Realmente merece ser el emperador de Dakian. Es más rico que el rey Zenan solo por poseer algo de riqueza. Bueno, la sinceridad está bien. Después de escanear los dos anillos nahi con el pensamiento de su alma, Xiao Chen no tenía prisa por reciclarlos en este momento. Simplemente centró su atención en Huang Huang. Relaja tu mente y recuerda no resistirte sin importar el sentimiento extraño que tengas. De lo contrario, esta vez la limpieza de la médula y el corte de las venas serán en vano. Cuando la voz bajó. El cultivo de Xiao Chen estalló nuevamente en este momento, y sus manos formaron un sello en este momento. El mar de la conciencia dentro del cuerpo vibró y los sellos del alma de la vida y la muerte se condensaron en el mar de la conciencia. Cuando estalló un aura de alma brumosa, Xiao Chen también señaló las cejas de Huang Huang en este momento. Debido a su experiencia previa, Huang Huang estaba un poco confundido en este momento sobre porque apuntó al centro de sus cejas esta vez. Pero en este momento, no tuvo tiempo para pensar en eso, simplemente inconscientemente relajó su mente. Con el clic de sus dedos, Xiao Chen también emitió una orden. Ding. El sistema ha deducido 180.000 puntos y está mejorando el talento del personaje Huang Huang. En ese estallido de deslumbrante luz blanca, Huang Huang sintió un rugido en su mente y el familiar y misterioso poder se vertió en su cuerpo. Le hizo sentir como si estuviera a punto de ascender, e incluso la conciencia de su alma quedó en blanco por un momento. Y en este mismo momento. Después de que Huang Huang dejó de lado todos sus pensamientos, el sello del alma de la vida y la muerte también entró en el mar de conciencia del oponente y se integró completamente con el cuerpo del alma del oponente. De aquí en adelante. La vida y la muerte de Huang Huang, están todas bajo el control de Xiao Chen, y la otra parte ni siquiera se ha dado cuenta. Mientras el lanzador suelte su mente, la marca del alma se fusionará instantáneamente en el mar de la conciencia. Directamente unido al verdadero espíritu del cuerpo del alma, puede destruir fundamentalmente al oponente. A menos que Xiao Chen utilice el método de la rendición divina, será difícil para la otra parte darse cuenta de que el alma, el cuerpo y el verdadero espíritu han sido controlados. Esta, es la anormalidad del sello del alma de vida o muerte. Es una pena que la fuerza del alma actual de Xiao Chen no haya alcanzado el nivel sagrado y todavía no pueda controlar a muchos seres más fuertes que él. En la actualidad, ha controlado el títere cadáver no muerto de los cinco elementos y el títere dragón demoníaco de dos cabezas. Si quiere controlar a otras personas poderosas de alto nivel, no debería poder controlar más de cinco dedos. Por lo tanto, a menos que sea necesario, el sello del alma de la vida y la muerte no se puede usar a la ligera. Ja ja ja, es este el secreto para entrar al reino sagrado. Yo, finalmente me di cuenta. No mucho después de que el sello del alma de la vida y la muerte se fusionara con el verdadero espíritu del cuerpo del alma, Huang Wang también volvió a sus sentidos desde ese estado en blanco. Siente la transformación de tu propio talento. El aura del mundo circundante se ha vuelto más íntima, e incluso las leyes que antes eran inaccesibles parecen haber traspasado la película en este momento. En un instante me vino a la mente una nueva comprensión del mundo. Esto hizo que Huang Wang se riera salvajemente y su cuerpo brillara con una luz dorada púrpura. La fortuna de la dinastía estaba hirviendo en este momento, y toda la ciudad imperial de Daqian tembló instantáneamente. De repente se produjo un movimiento tan terrible, que también alarmó a todos los poderosos de la ciudad imperial. Todos miraron la sede de la Cámara de Comercio de Si Yun en estado de Sok, con una expresión de sorpresa e incredulidad en sus rostros. Su majestad Chieng Wang ha llegado al reino santo. Al ver la suerte de la ciudad imperial condensarse en el cielo y evolucionar hacia una sombra de dragón dorado púrpura, todos respiraron profundamente. Inesperadamente, cuando el antepasado de la familia real Daqian estaba muriendo, esta generación de emperadores Daqian aún llegaría al reino sagrado. Podría ser que Dios bendijo a Daqian y planeó dejarlo prosperar por otros dos mil años. Solo. El emperador Daqian se abrió paso y entró en el reino sagrado. Porque estaba en la sede de la Cámara de Comercio de Si Yun. No debería estar en el patio interior del palacio. Joven maestro, cuando vaya a sobrevivir a la tribulación del trueno, te celebraré un gran banquete en el palacio cuando regrese. Al sentir el trueno resonando afuera, la energía de la tribulación se ha fijado en él. Después de que Huang Wang le dijo algo enérgicamente a Xiao Chen, su cuerpo distorsionó el espacio y desapareció directamente en el ala. Inesperadamente, seguir en secreto a la Cámara de Comercio de Si Yun esta vez le daría una oportunidad. Que finalmente cumpla su deseo y alcance el nivel de santidad. Aunque un hijo murió, esta ola fue una gran ganancia. Realmente no fue en vano que perdió medio cuarto de hora para lanzar a este traidor a este mundo. Este traidor, merecía su muerte. Cree un hombre poderoso que entró al reino sagrado con solo levantar la mano. Es posible que el joven maestro sea la reencarnación del poder supremo. Al ver la figura de Huang Wang desaparecer en el ala, Xia y Kang y otros comenzaron a especular en sus corazones. Si también pudieran usar algunos elementos de recursos. A cambio de que Xiao Chen repare sus heridas ocultas y los bautice una vez, todos tendrán la esperanza de llegar al reino sagrado en el futuro. Piensa en esto. Si Kang y Sichuan respiraban rápidamente y miraron a Xiao Chen con nostalgia. Hijo. Pero. Justo cuando Xia y Kang respiró hondo y se acercó a Xiao Chen para hablar, la ficha de comunicación en la cintura de Xiao Chen se iluminó de repente. También se transmitió un mensaje a su mente, lo que provocó que la expresión de Xiao Chen cambiara repentinamente. Capítulo 199 La intención asesina de Xiao Chen emerge de repente, el rayo de esperanza de la tribu serpiente. Algo le pasó a la gente de las serpientes. Los hombres fuertes de la familia Mou Ensan llevaron a la dinastía Siries a preparar un sacrificio de sangre para el pueblo serpiente. Solo puedo salir temprano del país e ir al pueblo serpiente. Espero que el joven maestro tenga cuidado durante este tiempo. En solo dos palabras, el rostro de Xiao Chen instantáneamente se volvió extremadamente sombrío y una horrible intención asesina llenó el aire. La temperatura en el ala cayó instantáneamente al punto de congelación. Las expresiones de Si Kang, Sichuan y otros cambiaron dramáticamente y pensaron que habían provocado a Xiao Chen en alguna parte. En cuanto a Murong Kingswe, Michel Jiu y otros, sus caras bonitas no pudieron evitar cambiar. Esta es su primera vez. La intención asesina que se sentía en Xiao Chen era cientos de veces más fuerte que antes. Señor, ¿qué pasó? Sintiendo pánico e inquietud en su corazón, Murong Kingswe apretó los dientes y preguntó. Algo le pasó a la gente de las serpientes. El refinado fuego de la bestia de Kayan salió temprano de su reclusión y debe haber sufrido una reacción violenta. Debemos correr hacia la gente de las serpientes ahora. Después de escuchar las palabras de Murong Kingswe, Xiao Chen dijo con una voz algo pesada. Mientras habla. El espacio alrededor de Xiao Chen se abrió repentinamente y el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos apareció en el ala nuevamente. Un estallido de luz de cinco elementos condensado con energía negra instantáneamente se convirtió en una barrera y envolvió a Xiao Chen, cortando directamente la percepción de Xia y Kang y otros. Luego, Xiao Chen sacó un fragmento del disco de matriz espacial y al mismo tiempo emitió instrucciones de reparación al sistema en su corazón. Anteriormente, todos los puntos se agotaron. Por lo tanto, Xiao Chen no tenía ningún disco de matriz espacial adicional en su cuerpo, por lo que tenía prisa y sólo podía reparar uno temporalmente. Ding. El sistema ha deducido 150.000 puntos y está reparando el disco de matriz espacial para el host. Cuando cayó el tono de aviso del sistema, brilló un estallido de luz blanca. El fragmento del disco de matriz espacial evolucionó inmediatamente a un disco de matriz completo. Maestro. Al ver la luz de los cinco elementos que lo envolvía, pareció irse a toda prisa. Si Kang y otros, así como Murón King Sue y su grupo, quedaron conmocionados. Al primero le preocupaba que Xiao Chen se fuera repentinamente y no supiera cuándo regresaría. Si Xiao Chen no regresa en el futuro, no perderían la oportunidad. Este último pensó que el viaje de Xiao Chen era ir solo al Clan Serpiente y dejar su grupo en la Cámara de Comercio de Si Yun. Entonces todos estaban un poco asustados. Este es un disco de formación espacial de nivel santo. Ustedes busquen un lugar para incrustarlo. La próxima vez que venga a la Cámara de Comercio de Si Yun, podré teletransportarme directamente a través del disco de formación. Cuando todos exclamaron. La colorida barrera se dispersó repentinamente. Xiao Chen arrojó el disco de formación hacia I Kang y fue directo al grano. Entrar, entrar en la matriz espacial de nivel santo. Al escuchar las palabras de Xiao Chen, Si Hai Kang no pudo evitar exclamar y rápidamente atrapó el disco de matriz espacial. Inesperadamente, este joven maestro en realidad tiene tal tesoro y su experiencia es simplemente infinita. Vamos. Después de explicar estas dos frases. Xiao Chen le dijo algo a Murong Kingsue y a otros, y el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos recibió inmediatamente la orden. Luego, su cultivo estalló y destrozó el espacio, llevando a Murong Kingsue y a otros a él y apareciendo directamente en el carro del dragón de dos cabezas. Después de que resonó una explosión de rugidos de dragón. Xiao Chen quemó cientos de miles de cristales espirituales en este momento para activar la matriz espacial de nivel rey santo en el carro. Debido a que no hay coordenadas espaciales para la gente serpiente, Xiao Chen no puede teletransportarse allí de una vez. Pero después de que esta placa de matriz se incrusta en el carro, también puede darle al carro la capacidad de saltar en el espacio. Incluso si el títere del dragón demonio de dos cabezas se encuentra actualmente solo en el noveno nivel del cielo y el reino humano, la velocidad a la que puede explotar es mucho más rápida que la de algunas personas poderosas que han entrado en el reino sagrado. La razón por la que quería traer a Murong Kingsue y a otros era porque estaba un poco preocupado por dejarlos atrás. ¿Qué pasa si se va con el títere del dragón demonio de dos cabezas y el títere del cadáver de los muertos vivientes de cinco elementos? Si algo inesperado sucediera aquí de repente y no pudiera escapar de la gente serpiente, probablemente sucedería alguna tragedia. Así que para estar seguros. Sería más seguro para estas mujeres seguirlo. Maestro. Al ver a Xiao Chen y su grupo irse así, Xia y Kang, Xia y Ling y otros exclamaron. Especialmente Xia y Ling, que parecía sola. Xiao Chen permaneció en la cámara de comercio por menos de media hora e inesperadamente se fue con tanta prisa. Antes de que pudiera decir sí, quiero, este tipo de accidente volvió a ocurrir. La próxima vez que Xiao Chen regrese, debe aprovechar la oportunidad y convertirse en su mujer. Después de todo, un juramento no se puede romper y un joven maestro no puede cumplirlo. El otro lado. Desierto sin fin, gente serpiente. Un desastre repentino se extendió por todo el grupo étnico en un instante. Emo Us Chen, un hombre fuerte en el reino sagrado de la familia Emo Wenensan, lidera a muchos hombres fuertes en la dinastía Tianlan. A la velocidad del rayo, atacaron directamente a la tribu serpiente. Tomó casi menos de un cuarto de hora acabar con una de las tribus de serpientes. Toda la tribu de hombres serpiente fue aplastada en una bola de niebla de sangre y tragada por un enorme ataúd. Antes de su muerte, el líder de la tribu Viper informó a otras tribus con el método secreto de la tribu Viper. Solo entonces todo el clan de las serpientes supo que algo había sucedido. Los jefes de las otras siete tribus. Inmediatamente dejó que la tribu se refugiara bajo tierra en el desierto sin fin, y llevaron a la tribu a correr hacia la ciudad serpiente Tian. Allí, está la ciudad real del pueblo serpiente. También es el lugar de herencia central de todo el pueblo serpiente. El lugar donde la reina Medusa ha mantenido el poder real durante generaciones es también el lugar donde el pueblo serpiente tiene la defensa más fuerte. Date prisa y activa la formación serpiente celestial. La reina ya está en camino. No importa qué. Debemos aguantar hasta que llegue la reina. Después de que llegaron los jefes de las otras siete tribus, Mulín, el sumo sacerdote de la ciudad real de la tribu serpiente, también rugió y gritó en este momento. Casi cuando las palabras resonaron. Mulín fue el primero en estallar con su cultivo, y su cultivo en el noveno nivel del cielo y el reino humano desapareció, y formó una serie de sellos con sus manos. Luego se convirtió en un rayo de luz y se hundió en una estatua de hombre serpiente. Los jefes de otras tribus importantes también ocuparon sus posiciones en la plaza. Durante el estallido de cultivo, el poder de la energía verdadera se vertió en el cuadrado de abajo. Incluso las muchas personas serpientes poderosas que los rodeaban activaron sus formaciones de cultivo en este momento. Los ojos de la enorme estatua del hombre serpiente se iluminaron repentinamente en este momento. Una brillante luz de siete colores continuó extendiéndose desde el vacío e inmediatamente se convirtió en un enorme escudo protector que cubría toda la ciudad real. Esta estatua del hombre serpiente es el tótem del clan del hombre serpiente. Las reinas de medusa de las generaciones pasadas vertieron toda su vida en esta estatua antes de sentir que su vida se estaba acabando. Junto con la formación y activación de este poder, no sólo puede condensar la barrera protectora para proteger la ciudad real, sino que incluso puede condensar el colorido tótem de pitón que devora el cielo. El poder que estalla supera con creces el del reino celestial, lo cual es suficiente para rivalizar con algunos hombres fuertes que han entrado en el reino santo. Esto también fue así a lo largo de los años. Sin la acción de los hombres fuertes de las tres familias ocultas, la dinastía Siries no pudo destruir por completo a la tribu serpiente y controlar la razón por la que el desierto sin fin entró en Dakian. Pero ahora. Fueron los hombres fuertes de la familia Emouen en San quienes lideraron el equipo para destruir al pueblo serpiente, incluso si la formación serpiente celestial pudiera irrumpir brevemente en el reino sagrado. Me temo que es difícil competir con él. Sólo quieren. Esta formación puede durar un poco más hasta que llegue la reina medusa. Para entonces, con la fuerza de la reina medusa que ha irrumpido en el reino sagrado, habrá un rayo de esperanza para guiar al pueblo serpiente a través de este desastre. Casi tan pronto como la formación serpiente celestial envolvió la ciudad real, una nube negra apareció en la distancia y rodó como un tsunami. Donde quiera que vayas. El desierto interminable forma una tormenta de arena llena de cielo. Esa escena horrible fue suficiente para hacer que la gente se sintiera paralizada, y también provocó que las expresiones de Mulín y muchos líderes de clanes filiales cambiaran dramáticamente. Capítulo 200, déjala salir y arrodillarse para rendirse. Quizás la gente de las serpientes todavía tenga una semilla. Prepárate para defender hasta la muerte. Al ver las nubes negras y la tormenta de arena acercándose rápidamente, Mulín no pudo evitar gritar fuerte mientras sus pupilas se encogían violentamente. Y casi tan pronto como salieron sus palabras, el cielo fue barrido por una tormenta de arena. Un monstruo con forma de lobo de cinco pies de altura con un par de alas en la espalda y un brillo plateado en todo el cuerpo arrastraba un enorme carro de palacio. Siguieron acercándose a Tjensnake City. Y detrás de este carro de lobos, también hay monstruos con forma de lobo. Aunque son más pequeños que el rey lobo que tira del carro, el aura que emite cada uno también es muy aterradora. Muchos de ellos incluso han alcanzado el nivel del reino celestial, y la mayoría de los demás están en el último reino tongsuano superior. Y en la espalda de cada bestia lobo, había figuras con armaduras sentadas. Incluso en la retaguardia. Un ataúd color sangre de casi tres metros de largo, que exudaba un aterrador aura de no muerto, continuó acercándose a Tjensnake City mientras las tropas de la manada de lobos continuaban acercándose. Todo el ataúd incluso estaba cerrado con cadenas, como si hubiera algún monstruo aterrador sellado en su interior. Y encima del tablero del ataúd, había un hombre sentado con las piernas cruzadas. Esta persona no es otra que Emou Shien, un anciano en el reino sagrado enviado por la familia Emou en Ensan. Su cultivo ha alcanzado el sorprendente quinto nivel de santidad. Entre la docena de ancianos santos de la familia Ensan Emou, se puede considerar que su fuerza está en el nivel medio a superior. Son el emperador Siries y sus guardaespaldas de Siries. Este tipo realmente lidera una expedición militar en persona. Cuando la tormenta de arena en el cielo se acercó a 10 millas de Tjensnake City, Mulín y otros también vieron claramente al grupo de personas en la tormenta de arena. Inmediatamente perdió la voz con cierto horror. Emperador Sirio. Una figura demoníaca con el linaje de Silvermon Siries, que surgió de orígenes humildes para derrocar a la dinastía anterior. Fueron necesarios menos de 200 años. Más tarde, fue favorecido por los mohistas de Ensan. No solo no lo persiguieron por subvertir la dinastía, sino que incluso le permitieron gobernar este territorio. Luego, bajo la dirección de los mohistas de Ensan, el emperador Tianlan tenía 280 años. Llegó con éxito al nivel del reino santo. Después de algunas décadas, el emperador Sirio quería destruir al pueblo serpiente y entrar en el desierto sin fin. Inesperadamente, el ancestro Dacian todavía estaba en su apogeo en ese momento, y los dos comenzaron una pelea brutal en el desierto sin fin. El emperador Tianlan finalmente fue derrotado y se retiró, y como resultado el emperador Dacian también resultó herido. Y en los próximos cientos de años. Dado que las tres principales familias ocultas están en equilibrio de poder, el emperador Sirio no se atreve a volver a pisar el desierto sin fin. Hasta hace más de 300 años. El emperador Tianlan llegó al segundo nivel de santidad y con el permiso de la familia en San Moist. Una vez más, llevó al equipo al desierto sin fin, con la esperanza de destruir la tribu serpiente e invadir la dinastía Dacian. No esperaba a la reina medusa de la generación anterior. De hecho, quemó su esencia vital para luchar por su vida y, combinado con la herencia dejada por el pueblo serpiente, hirió directamente al emperador Sirio. Más tarde, cuando estaba preocupado por la existencia de los antepasados de la familia real Dacian, el emperador Tianlan se detuvo y salió del desierto sin fin. Es por eso. La generación anterior de la reina medusa reinó durante menos de 200 años, pero al final solo pudo encontrar un final trágico, dejando atrás los huevos de serpiente espiritual que aún estaban eclosionando en el charco de sangre de su tierra ancestral. También está la actual reina medusa y la hermana que parece estar muerta. Ahora el emperador Sirio ha regresado por tercera vez. Al mirar esta postura aterradora frente a mí, la gente serpiente será completamente destruida. Es este maldito escudo protector otra vez. Mientras Mulín y otros estaban en Sok, el emperador Tianlan estaba en el palacio del carro. Mirando la colorida cortina de luz que cubre toda la ciudad serpiente Tien. Al pensar en sus dos últimas derrotas, un escalofrío apareció en sus ojos. Rómpelo. Casi tan pronto como llegó el pedido. Los tres mil guardias del lobo celestial rugieron, y cada uno de ellos alcanzó su nivel más alto de cultivo, y en un instante balancearon una espada sobre el jinete del lobo. Incluso el monstruo Siries debajo de ellos rugió en ese momento. La esencia demoníaca plateada se convirtió en un torrente y también explotó hacia la cortina de luz de la formación. Sostener. Al ver que el emperador Sirio no tenía ninguna tontería, inmediatamente ordenó un ataque contra ellos. Mulín rugió con un loco estallido de cultivo, y su verdadera energía continuó hundiéndose en el cuadrado de abajo. Los otros hombres fuertes de la tribu serpiente también llevaron su cultivo al extremo. Como si la energía real estuviera libre de dinero, se convirtió en un torrente y se sumergió en el cuadrado de abajo. Auge. A medida que uno tras otro los ataques aterrizaban en la pantalla de luz de la formación, rugidos ensordecedores resonaban por todo este oasis en el desierto. La cortina de luz de formación formada por la formación serpiente celestial temblaba violentamente en este momento. Algunos hombres serpiente fuertes con bajo nivel de cultivo fueron contraatacados en este momento y no pudieron evitar soltar una bocanada de sangre. Incluso la cola de la serpiente debajo de él temblaba constantemente. De hecho, son los guardias personales del emperador Sirius. Solo la primera ola de ataques tiene un poder tan aterrador. Si atacas con todas tus fuerzas por detrás. Sin la formación serpiente celestial presidida por la reina Medusa, me temo que no podrá sobrevivir al ataque por mucho tiempo. ¿Dónde está la reina Medusa? El emperador Sirius miró alrededor de la ciudad de Tien Serpentis. Cuando no vio a Medusa, sus palabras resonaron como un trueno en el cielo. Déjala salir y arrodillarse para rendirse. Quizás la gente de las serpientes todavía tenga una semilla. Ser herido de muerte por la reina Medusa de la generación anterior se convirtió en una vergüenza para su corazón. Ahora está regresando. Incluso si la generación anterior de la reina Medusa hubiera muerto repentinamente, esta generación de la reina Medusa aún tendría que rendirse bajo su entrepierna. Solo soportando su humillación día y noche podremos pagar el karma de la generación anterior. Ante la humillación del emperador Sirius, Mulín y los demás no dijeron una palabra, pero usaron silenciosamente su cultivo para mantener la formación. Si la otra parte supiera que la reina Medusa no está aquí, definitivamente abrirían la formación de la serpiente celestial sin dudarlo. Por lo tanto, si no respondes en este momento, es posible que puedas retrasarlo por un tiempo. Cuando este pensamiento cayó. Los guardias de Sirius también rugieron y explotaron con poderes mágicos nuevamente, y los ataques mágicos se convirtieron en torrentes y bombardearon continuamente. La colorida cortina de luz protectora estaba torcida y agrietada con pequeñas grietas. En la plaza, hombres fuertes de la tribu serpiente seguían escupiendo sangre y cayendo al suelo. La luz colorida que brotaba de la estatua del hombre serpiente también comenzó a atenuarse en ese momento. Después de todo, el poder que dejaron las reinas Medusa anteriores es limitado. Cada vez que uses un poquito, obtendrás un poco menos. Incluso si has acumulado suficiente antes, se irá consumiendo lentamente hasta agotarse. Dado que la reina Medusa se niega a aparecer, entonces ustedes, humildes insectos, deberían convertirse en sacrificios para los adultos. Los pensamientos del alma se difundieron salvajemente. Después de no notar la figura de la reina Medusa, el emperador Sirio habló solemnemente en ese momento. Casi tan pronto como terminó de hablar, levantó levemente la mano sobre el carro. Una aura de cultivo destructiva estalló como un volcán. La presión de ingresar al tercer nivel del santo se extendió por todo el mundo, provocando que las expresiones de Mulin y otros cambiaran drásticamente. Inmediatamente después. Sin ningún movimiento innecesario, el emperador lobo celestial saludó ligeramente hacia abajo y el cielo sobre la ciudad serpiente Tien cambió de repente. Una garra gigante de un lobo celestial de 30 metros de largo, como una mano destructora del mundo, se desgarró hacia abajo y derribó. Cada centímetro de espacio explotó, haciendo que Mulin y otros parecieran desesperados. Se acabó. Sintiendo que el emperador Sirius era mucho más aterrador que hace 300 años, y que su cultivo había llegado al tercer nivel del santo, Mulin y otros cerraron los ojos con desesperación. Inesperadamente, la gente de las serpientes ha estado viviendo en el desierto sin fin durante miles de años. No sólo el deseo de escapar del desierto sin fin no se ha hecho realidad, sino que ahora parece que ni siquiera el linaje se puede transmitir. Y justo cuando muchas personas serpiente parecían desesperadas. Esa estatua del hombre serpiente. Como si se inyectara nuevo poder desde el aire, sus ojos estallaron con una deslumbrante luz de ocho colores. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de Ace Fox of 9 vidas para obtener más contenido. Apoya el contenido con un me gusta para seguir subiendo. Comente los errores encontrados para solucionarlos.